Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar. La escóbula de la brújula. Podium Podcast. A ver cómo andamos, cómo anda el equipo. David Sentinella, ¿cómo estás? Muy bien, perfectamente. Muy bien, buena voz. A ver, Juan Ignacio Cuesta, ¿cómo andas? Pues más o menos. Vamos bajando el nivel de muy bien a más o menos. Miguel Salas, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos, Miguel? A ver. Yo termino de bajar el nivel ya de todo. Vaya, bajón. A ver, Jesús Callejo, ¿todo correcto? Nos subimos, fenomenal, estupendo. Encantado de estar aquí con vosotros. Bien, bien, bien. Pues saludos de Fran Izuzquiza. Esperamos que todos vosotros, escobuleros, también estéis muy bien. Arrancamos esta edición literaria de la escóbula de la brújula. A ver cómo resumo el currículum de nuestro invitado, porque tiene tela. Es doctor en Filología Inglesa por la Universidad Complutense. Es doctor en Derecho por la Universidad Rijuan Carlos. Es catedrático de Estudios Norteamericanos en la Universidad de Alcalá. Es autor de más de 30 libros de novelas, ensayos, análisis literarios. Además, tiene experiencia escobulera, porque estuvo con nosotros, por ejemplo, en el programa 410, dedicado a los espías regios. José Antonio Curpegui, ¿cómo estás? Pues muy bien, y en algún otro estado también. Creo que en doscientos, treinta y tantos también. Sí, sí, sí. Sí, sí, yo me considero escobulero, escobulero. Parte de tu extenso currículum. Deduzco por el mismo, por cierto, que un poquito, un poquito te gusta leer, ¿no? ¿Me lo puedes confirmar? Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí. Nadie es perfecto y, bueno, pues yo tengo esa maravillosa debilidad de leer y ahora incluso he caído también en la debilidad de escribir. Bueno, os agradezco porque la última novela que publiqué, Ninguna mujer irá por mí, pues me invitasteis al programa, ¿no? Aquí estoy. Pues, a reescucharlo, por supuesto. Pues si queréis leer escobuleros como José Antonio, si queréis tener ese currículum, no es fácil, también os lo digo, vamos a empezar a leer. A ver, y ya os aviso, escobuleros, de que esto es publicidad, pero es que es la mejor, la publicidad mejor encajada de la historia de la publicidad. A ver qué os parecen estos títulos, chicos. Los Tres Mosqueteros, por ejemplo. ¿Cómo lo veis? Bueno, eran cuatro. Bueno, ya empezamos, ya empezamos. La Vuelta al Mundo en 80 días. ¿Cuántos días eran? Bueno, 79, efectivamente. Al viajar en una dirección, al final se comió un día. A ver qué me dices ahora de Robinson Crusoe. Uf. Glú, 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 glú. Eso lo debió. La Isla del Tesoro, la Isla del Tesoro. ¿Qué tal la Isla del Tesoro? Eso en breve, en breve en el teatro, fíjate ahí todo. Bien. Ah, mira. Y Colmillo Blanco, que además hablaremos de él en el programa. Jack London, una maravilla. Grandes, grandes títulos. Imaginad tenerlos todos estos y muchísimos más otras grandísimas historias, encuadernadas en tapadura, con estampaciones de oro y con grabados e ilustraciones originales firmados por grandes artistas. Pues bien, si os gusta esta idea, escobuleros, echadle un vistazo a la colección Grandes Novelas de Aventuras de la Editorial Salvat. Es la publicidad mejor encajada en un programa de la historia de la publicidad. Una edición de lujo que ya tenéis disponible. Es tan fácil como buscar en internet Grandes Novelas de Aventuras de Salvat o entrar en su página web salvat.com y suscribirte a esta colección. Para que releáis, regaléis, comprobéis los datos que ha dicho Jesús, que disfrutéis vosotros y vuestros seres queridos con estas grandes historias que a todos nos han emocionado en una edición de lujo. Repito, para que busquéis Grandes Novelas de Aventuras de Salvat. Y os cuento otra cosa, escobuleros. Esto ya es una historia interna, personal. Tenemos dos horas de programa, dos horas y media con la extróbula por delante y un montón de nombres que voy a proceder a repasar. Entre José Antonio y Jesús proponen los siguientes escritores, que son hablar de Mark Twain, de Washington Irving, de Jack London, de Ernest Hemingway, de John Steinbeck. Miguel Salas quiere hablar de dos mujeres, de Annie Proulx, de Carlson McCullers. Marcos Carrasco nos ha dejado un audio que podéis escuchar en la extróbula sobre Jack Kerouac y la generación Beat. Lo tenéis en iVoox, ¿vale? Para todos los suscriptores a la extróbula. Juan Ignacio Cuesta quiere hablar de James Oliver Curvu, de Stephen King, de Leonard Cohen también. Y David propone hablar de Ray Bradbury y de Isaac Asimov. Vale, todo esto sobre el papel está muy bien. ¿Pero cuál es el problema, David? ¿Cuál es el problema? Bueno, pues que son muchos personajes para un solo barco. Eso es, solo tenemos dos horas y media de programa, el sino escobulero. Entonces, lo que voy a hacer para ir repartiendo juegos, si os parece, vamos a hacer un carrusel. Os voy a ir proponiendo a cada uno que digáis un nombre cada vez. Uno, ¿vale? Uno, por favor, para ir dando paso a uno y otro. Y así podemos ir abordando los diferentes nombres que se han propuesto. Así que empiezo, por supuesto, por nuestro invitado, José Antonio. De los novelistas norteamericanos mencionados, ¿cuál sería para ti el que no puede faltar en la escóbula de hoy? ¿De cuál te gustaría empezar hablando? Te tengo que hacer una pregunta. ¿Desde el punto de vista biográfico o literario? Del que te dé la gana porque eliges tú. Hombre, pues biográfico sería Jack London, ¿no? Que yo también digo, Ernest Hemingway, tal vez. Porque creo que la calidad de Hemingway literaria es mejor que la de Jack London. Y bueno, también su vida fue apasionante, ¿no? La de los dos fue apasionante. Creo que es los más interesantes entre los que hemos comentado, Jesús y yo, creo que es los dos que han tenido la vida más intensa, ¿no? Cuando menos. Vale, pues como... Muertos muy jóvenes, muertos los dos en unas circunstancias penosas. Jack London se decía que se había suicidado, pero yo no estoy muy de acuerdo con eso. Pero bueno, quien sí se suicidó fue Hemingway, por supuesto. Decía que como José Antonio no se decide, Jesús, decide tú. Jack London o Ernest Hemingway, el que más rabia te dé. Bueno, pues por simpatía y por cercanía yo me iría por Jack London, pero también por una razón. Uno de mis libros dentro de mi bibliografía, hay uno que se titula Enigmas literarios. Y en esos enigmas literarios le dediqué un capítulo a Jack London. Por tanto, bueno, me tuve que empapar un poco de su vida, de su obra y efectivamente su vida es tan novelesca como las tramas que él urdió y que muchas de ellas, por cierto, han sido llevadas al cine. Es uno de los, yo creo que de los autores que más novela, sobre todo Colmillo Blanco, con todas las reediciones que se han hecho y todas las versiones y remakes, más se ha llevado al cine. Pero es cierto que Jack London, a mí me parece que era un genial escritor, un genial borracho y lo digo además con todas las de la ley, porque él presumía de ser alcohólico. Eso es lo que le llevó a la tumba, entre otras razones. Y a mí me parece que es de esas personas claves en la literatura norteamericana, en la literatura de aventuras, en esos autores que nos han hecho soñar que cuando leíamos alguna de sus novelas queríamos estar en Alaska, queríamos estar recogiendo oro en las montañas y queríamos vivir como él. ¿Pero por qué? Porque él fue poco de todo. Es decir, cuando tú miras un poco su biografía, y en eso estará de acuerdo José Antonio, él estaba más destinado a ser un delincuente de poca monta y a meterse en muchos líos y posiblemente haber terminado en la cárcel, pero sin embargo, el destino, su experiencia, su vivencia, pues hizo que lo que vivió lo escribió. Y al escribirlo y al tener éxito, pues de alguna forma se redimió. Ya no se convirtió en un delincuente sino uno de los escritores de referencia, porque él fue grumete, él fue vagabundo, él fue agitador político-socialista, él fue un cazador de focas, él fue un buscador de oro en Alaska, él fue reportero, él fue corresponsal de guerra en la guerra ruso-japonesa y hasta fue ranchero. Es decir, cuando alguien lo hace todo y lo hace con esa experiencia y con esa vivencia, donde se dejaba un poco su vida y la forma de entender un poco lo que era el mundo, pues evidentemente es para rendirle un homenaje y sobre todo para darnos cuenta de que todo lo que él hizo, incluso con unos padres bastante problemáticos que tuvo, recuerdo que su madre fue espiritista y eso le hizo aficionarse también un poco a ese mundo de lo paranormal, incluso se hablaba si él quería la reencarnación o no quería la reencarnación, en fin, hay multitud de detalles. Pero bueno, esto como introducción a Jack London, que ya digo que me parece un personaje fascinante por lo que vivió. Por cierto, creo que solo se hizo una película sobre su vida, que son las aventuras de Jack London, de Peter Carter, una película de 1979 y todo lo demás que se ha hecho son sobre sus novelas. Pero ya digo que su biografía me parece apasionante y sobre todo toda la parte que tiene que ver como cazador de focas y toda la parte que tiene que ver como buscador del oro. Y dicho lo cual, para ti, José Antonio, dentro de esta biografía muy sintética que he hecho de Jack London, ¿cuál sería la novela que mejor reflejaría su vida? Ha estado perfecto. Un par de apuntes, con tu permiso. Lo primero, en cuanto a los padres, no solo es complicado, sino que el tema de la paternidad de Jack London ha sido objeto de debate y continúa siendo objeto de debate sobre quién era su padre, porque quien parece, según todos los críticos que era su padre, lo negó. Incluso cuando le escribió una carta, le escribió el padre diciendo no, 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 cuando yo estuve con tu madre era impotente, o sea que no puedes ser hijo mío. Ese es el punto. Pero bueno, parece ser que sí que era. Bueno, hablaban de que era un astrólogo ambulante, ¿no? Efectivamente. Pero con cierta era un astrólogo, pero además con unas teorías que con el paso del tiempo han demostrado que no era tan lunático, ¿no? Y nunca mejor dicho hablando de astrología. Y respecto a lo que dices de la cárcel, y lo ha hecho muy bien lo del vagabundo, él estuvo en la cárcel por vagabundo. En calabozo más que en la cárcel, ¿no? Y bueno, se metió en 20.000 líos, en 20.000 follones. Es un borracho, de hecho, antes comentaba el tema de la muerte y mencionaba que para algunos o durante mucho tiempo se habló de que podía haber sido un suicidio por droga, que se había pasado con la morfina, pero realmente parece ser que era un... Yo así lo pienso. Hace tantos lectores, y ha sido esto tan reciente, no me he podido estudiar el examen. O sea, que si en algún momento hay algún pequeño lapsus, pues me disculpáis. Pero yo recuerdo que él efectivamente era un gran borracho, como lo has dicho, y realmente los problemas que tenía él eran unos problemas de riñón causados por el alcohol, con unos dolores terribles, y él se inyectaba heroína, y parece ser que en un momento determinado se pasó con la heroína, pero nada hace indicar, o quienes lo conocían, que él quisiera suicidarse o que quisiera pegarse el chute del año, no con la heroína, sino que se le fue la mano y por eso murió. Y es que tiene... Claro, pues buscando oro en el Klondike... Ah, perdón, no quiero sustraerme tu pregunta. Desde luego, para mí la novela, que es autobiográfica, que también lo has mencionado, es Martin Hiddens. Ah, sí. Martin Hiddens, y que también ahí se suicida... Claro, a eso ha fomentado, tal vez, un poco esa teoría del suicidio y de su muerte, que, como digo, no comparto, porque Martin Hiddens, que es probablemente su... Desde el ámbito literario más intelectual, si se quiere, pues la más reconocida es una novela autobiográfica, y claro, pues tenía como escritor, estoy pensando ahora, también recuerdo, las acusaciones que tuvo de plagio a lo largo de toda su vida. Tuvo muchísimas acusaciones de plagio, y él, pues decía, sí, yo me he basado en estas obras, o yo he cogido estas obras. O sea, no lo negaba, ¿no?, que se había basado en sus novelas, en obras de otros autores, pero es, indudablemente, un gran autor, y desde luego es de los grandes, grandísimos autores de novelas de aventuras, no solo norteamericana, sino de la literatura mundial, sin duda alguna. ¿Tiene otra obra también que se podría considerar autobiográfica, aparte de Martin Hiddens, que sería John Barley, o Memorias de un Alcohólico, ¿no?, donde él un poco también describe, en fin, sus peripecias. Yo creo que es una confesión autobiográfica. Incluso él dice, reconoce, dice que mi intención es seguir bebiendo. Ya por entonces ya se le había detectado, en fin, distintas enfermedades. Él muere a los 40 años, también es bueno recordarlo, de los autores que vamos a hablar, posiblemente sea de los que murieron de una manera más temprana. Yo creo que es el más de los que hemos mencionado, que recuerde, sí, yo creo que es el más joven a los 40 años. Claro. Y él ya decía que iba a seguir bebiendo, es un poco como el fumador empedernido, que dice, bueno, aunque le detecten un cáncer, él va a seguir fumando. En este caso él decía que iba a seguir bebiendo, pero lo iba a hacer de una forma más discreta. Y hay otra obra, que tú conoces bien, que es El vagabundo de las estrellas, donde dice una frase muy significativa que me gustaría saber un poco tu opinión, porque antes hablaba un poco de esa influencia de su madre o de su padre, si su padre era astrólogo y su madre espírita, imagínate. Entonces parece que él creía en la reencarnación y una de las frases que aparece en la novela del vagabundo de las estrellas es una autopregunta que se hace el mismo. Dice, ¿qué seré cuando vuelva a vivir? Es decir, ¿de alguna forma tú crees que él pensaba que la vida no se terminaba con su muerte? A ver, él fue muy espiritual y a esa época en la que él empieza a plantearse ese tipo de dilemas, es en lo que se ha conocido como la época postsocialista. También lo has mencionado, has hecho una introducción tan amplia que casi tenía que haber. Fue un socialista, además, reconocido y luchando. Perteneció primero, creo, al Partido Socialista Revolucionario y después al Partido Socialista Americano. O sea, sí se cambió, pero siempre siendo muy de izquierda, sobre todo por esa época de los 20, 20 y tantos años en que lo pasó muy mal, cuando hubo un lado lo de vagabundo. Entonces pertenece a esa época espiritual de la que estás hablando. Su madre era una especie... Entonces, es decir, era medium más... Bueno, sois vosotros mucho más duchos que yo en hablar de si es medium o espiritista. Yo no entiendo muy bien, pero se suponía que era medium que era medium y entonces ahí es donde hay que enclavarlo. Pertenece, antes que me has dicho que qué momento... Realmente le escribe mucho sobre... Muchos de sus relatos son autobiográficos. Estoy pensando, por ejemplo, cuando él está en el Klondike buscando oro, como has dicho, que se va a buscar oro. O sea, que tuve una vida... Fueron 40 años vividos de forma muy, muy intensa, ¿no? Muy... O lo que has dicho es... Dices, no, yo le escribo esto para seguir viviendo. Es muy abatido porque la primera vez que se casa, él se casa, si no recuerdo mal, dos veces, por lo menos. Creo que son solo dos. Pero el primer matrimonio se casa y dice, no, no nos queremos, ¿eh? O sea, que no... Con la que tiene dos hijas, con ese primer matrimonio. Y dice, no, nosotros no nos queremos. Pero somos muy amigos y así nos hacemos compañía y por eso nos casamos. Pero reconoce públicamente, con la mujer y con todo el mundo, que no, que ellos no se creen y después, bueno, duran unos cuatro o cinco años casados. No duran. Entonces, bueno, casi todo ese autobiográfico, su primer, por ejemplo, su primer relato se titulaba algo así como el hombre que quiso hacer fuego o el hombre que hacía fuego o el hombre que quería hacer una hoguera. Era algo así. Y también se supone que le ocurrió a alguien, a alguien que está buscando oro en Alaska, en el Clondike, quiere hacer una hoguera, pero no puede hacer una hoguera y se muere. Y también, pues, es el primer gran relato cuando él se da a conocer y cuando comienza a hacerse uno. Y entonces, sí, era una persona, pero sobre todo, cuando él pierde, según sus críticos, sus críticos de críticos literarios, no críticos en el sentido peyorativo del término, según la crítica de Jack, cuando él pierde esa vocación socialista o que se desencanta un poco, porque dicen que es un socialista elitista, o sea, soy socialista, pero estoy en un nivel un poco alto, ¿no? Es cuando comienza con todo ese tema más espiritual, que, bueno, pues si le viene de la madre o del padre, porque ya digo que el padre le contestó, le dijo, no, no, yo no soy tu padre porque yo era impotente cuando estaba con tu madre, ¿no? Pues viene de ese momento. Pero es que, no sé, nos ponemos a hablar de la biografía de London y es que tiene tal, es que por dónde lo cojas, cuando lo has dicho lo de granjero también, que se arruinó, fue Jack London, a propósito de la granjera, perdona que te diga, fue el primero que construyó un silo en California, porque él hace, él ganó mucho dinero, estaba ganando mucho dinero y entonces monta, tuvo dos experiencias haciendo granjas, pero sobre todo hubo una de cerdos, que hizo una granja para criar cerdos y fue el primero que construyó un silo, como lo vemos ahora cuando va por la cartera, para alimentar a los cerdos, ¿no? Pero bueno, no quiero acaparar. Yo estoy alucinando de dónde sacaba este señor el tiempo para escribir con la cantidad de más de 50 años. Y escribió mucho, es verdad. Escribió mucho, además, escribió mucho. La gran paradoja de Jack London, a mí por lo menos es la que me llamó la atención en su momento cuando leía su biografía, es que este hombre lo tuvo todo, es decir, una vez que pasó en esa infancia, esa juventud bastante complicada, donde al final se recondujo por la senda literaria, este hombre poseía mucho dinero, ganó mucho dinero con sus novelas. Sí, sí, efectivamente. Tuvo un retiro apartado en el norte de California, lujoso, en este rancho donde él estaba. Tuvo una esposa que le era fiel, una esposa de la que estaba enamorado. Es decir, que tenía una cantidad de público y de seguidores muy adictos a él. Y sin embargo, por su afición a la bebida y sobre todo al whisky, que era su bebida favorita, él incluso presumía de que bebía, atentos, más de un litro diario, diario. Incluso cuando hacía competiciones con cualquiera, pues acababa tumbando a su contrincante en la bebida. Entonces, ¿cuál fue un poco el detonante de que alguien teniéndolo todo, alguien que se sumió un poco en los infiernos de multitud de trabajos, incluso de los calabozos donde él estuvo, cuando ya por fin tiene éxito, ¿por qué tirar todo esto por la borda? ¿Por qué suicidarse o por lo menos autoeliminarse a los 40 años? Era un transgresor, él quería vivir al límite, porque desde el punto de vista, por ejemplo, empezaría, como te decía, cuando se va al clóndec a buscar oro, viaja, en sus primeros relatos, cuando se embarca en Camp Rumbo, que después es un motivo de muchísimos relatos. Creo que era Japón, donde va una... Ah, después también, él tenía que estar activo. Cuando vuelve de Japón, con el dinero que ha ganado, se va a comprar, se compra una goleta, un barquito, igual era una goleta, un barquito, creo que era para buscar ostras, creo que era. Exactamente. O sea, tenía que estar continuamente haciendo cosas, tenía que estar continuamente activo, y es una persona que le gustaba vivir la vida, y eso, y era raro. Él muere, actualizado, como digo, los problemas eran de hígado y de río. Creo que se llamaba Uriuna, o no recuerdo cómo se llamaba la enfermedad. Uremia, era Uremia, el alcohol y la morfina, la morfina para calmar los dolores, pues también al final le llevó la tumba. Y se pasó con la morfina y ya está, de los dolores que tenía, pero claro, es que vivió al límite, un poco también como Hemingway, Hemingway también también vivía al límite. Como Edgar Allan Poe, por buscar también a otro borracho famoso que muere con un delito en trenes. Yo creo que era el borracho más famoso, hombre, de hecho, Edgar Allan Poe muere en Baltimore, yo fui a Baltimore, yo recorro tumbas de escritores, me gusta mucho recorrer tumbas en esa... Es una ruta necorrófina. Y entonces, pues fui, por supuesto, en Baltimore, pues cuando estuve en Baltimore tenía que ir necesariamente a ver la tumba de Poe y me llevé mi botellita de whisky, le llevé la rosa, le puse la rosa, le di un par de trayectos de whisky y rocíe como seguite todo el ritual. Claro, es que has dicho probablemente los tres... Quiero pensar en algún otro, pero es que has nombrado los tres autores norteamericanos más transgresores, más que han vivido al límite, ya que has mencionado a Poe, ¿no? O sea, Poe muere en elecciones borracho y no lo reconoce en el cadáver de Poe, que era ya alguien reconocido ahí en Baltimore, cuando muere, porque bueno, era un día de elecciones y entonces lo que hacían los candidatos era que iban reclutando gente por las tabernas, que los emborrachaban y los llevaban a votarles y entonces pues Poe se suele beber hasta arriba ese día, ¿no? De hecho, se muere en la calle Edgar Allan Poe y al principio no lo reconocen y se muere borracho, se muere borracho en los días de elecciones en Baltimore, ¿no? Y bueno, los problemas de GMV con el alcohol son de sobra conocidos, ¿no? Ya pues, en el caso de GMV, pues deriva la esquizofrenia. Estoy intentando, mientras hablo, pensar en algún autor norteamericano con una vida tan intensa o tan vivida o tan machacada, si quieres, como alguno de estos tres y es que la verdad pues no... Bueno, intensa fue la de Herman Melville, por ejemplo, no fue tan, en fin, tan etílica. Era más aburrido, pero también fue intensa. Era más aburrido que estos Melville, hombre, sí. Pero estábamos pensando en paralelismos entre las vidas de Jack London y Hemingway, ya que les habéis comparado desde el inicio, lo que les habéis puesto juntos y aparte del final trágico de esos suicidios, aparte de estos problemas con la bebida que estáis mencionando, veía más paralelismo, según te he escuchado hablar sobre Jack London, como todas las bodas que tuvo Hemingway sobre su forma de escribir sobre experiencias personales. Es curioso cómo estas mentes atormentadas al final, no sé si por ganas de escapar o por todo lo que han vivido que necesitan plasmarlo de alguna manera, son capaces de crear estas historias tan asombrosas. Pues sí, y de hecho, ahora que lo estás, yo creo que ahí el próximo alumno que me haga le voy a decir que porque es cierto, nunca me había planteado los paralelismos entre London y Hemingway, pero es cierto que existen, que están ahí, absolutamente en todo, tanto desde el punto de vista autobiográfico que van a reflejar en sus novelas, le pasa exactamente lo mismo a Hemingway. José Antonio, como sabes, a Hemingway le gustaba mucho venir a España, vino a las brigadas internacionales, fue a los San Fermines, fue amigo de Luis Miguel Dominguin, y aquí escribió sangre y arena o inspirado en España escribió sangre y arena y porque doblan las campanas, es que... Y fiesta, fiesta también en los San Fermines. Sí, fiesta también. Bueno, de hecho, Hemingway reconoció que su país favorito no era Estados Unidos donde había nacido, sino que su país favorito no era Cuba, donde tuvo, en fin, muchísimas vivencias, sino que era España y en España estuvo varias veces. Bueno, estuvo muchísimo en España. De hecho, hablábamos de Jean Londo como corresponsal de guerra, pero Hemingway, yo creo que una de las facetas que tuvo, primordiales, fue que estuvo en las tres guerras principales, ¿verdad? La Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial y también en la Guerra Civil Española. En la Guerra Civil Española, sí, estuvo en las tres guerras. Ahora, de hecho, se va a hacer con Il de la Frontera, que estuvo en Conil de la Frontera. Van a hacer un seminario de Hemingway y no se han tenido a bien invitarme a dar la conferencia inaugurada, creo que es en el mes de marzo o mes de abril y han tenido, precisamente porque estuvo también por allí, quieren potenciar la imagen de Hemingway en Andalucía, pero después estuvo mucho en Málaga, condominio y todo esto. Y no olvidemos que le dieron el premio a Loebens. Sí, claro, que le dieron, que él estaba, Juan Ignacio, de lo que comentabas, efectivamente, él estaba encantado en España, en los San Fermín y vivía muy bien. Pero lo que hace entre las brigadas internacionales, yo he tenido oportunidad ahí en la cabeza que tengo de entrevistarme con quien fue el, es que me sale Miller, el nombre Miller, pero a ver si a lo largo del programa lo recuerdo. Bueno, que él fue como el comandante de la Lincoln, de la brigada Lincoln. Y hablé con él de Gémeo y no tenía buen recuerdo de Gémeo y me dio mucho la atención que decía que no, que iba por allí y que les daba chocolate y así, pero que en cuanto empezaba el jaleo que se marchaba. La verdad que habló con bastante distanciamiento de Gémeo. Yo pensaba que decía, hombre, sí, Gémeo y venía y todo esto, porque lo que venía era como, venía como corresponsal, ¿no? Sí, claro. Lo que hizo todo el tiempo. Pero él participaba realmente en las vías internacionales, ¿no? Pero sí iba, bueno, y después lo que tuvo aquí, Gémeo, en España también, que fue muy controvertido, fue su polémica con John Dos Pasos porque cogieron en una checa, metieron en una checa a Dos Pasos los soviéticos, acusándolo de trotskista, de espía, etcétera, y después John Dos Pasos, que era muy amigo de Gémeo y Wey, le dijo, le dijo, oye, échame una mano para liberarlo, a mi traductor, y Gémeo y Wey más o menos no quería, no quiso enemistarse con los soviéticos. Dijo, bueno, si lo han cogido por algo será, y eso supuso el fin de su amistad con John Dos Pasos, ya no volvieron a hablarse nunca más. Precisamente otro de los grandes novelistas, Manhattan Transfer. Manhattan Transfer, una excelente novela, desde luego, una novela, yo creo que es de las novelas corales más bonitas que hay en la literatura norteamericana, Manhattan Transfer, desde luego. David, sí, solo un pequeño apunte de las cosas que se estaban diciendo porque a pesar de que ya London, y vosotros lo sabéis, se está hablando, aparte de las ingestas de whisky que se pegaba, fruto también en gran medida del viaje en el mar, etcétera, y él sobre todo, cuando muere con 40 años, según las investigaciones que se hicieron, no era tanto parte como de fruto de esa bebida, sino, a ver, él con 40 años estaba hecho una defesio, él había sufrido desnutrición, tenía el escorbuto por lo mismo que le pasaba a muchos de los que hacían las prospecciones por la fiebre del oro. Se le habían caído los dientes, estaba prácticamente sin dientes. Exactamente, no tenía dientes, los dientes de Alante los había perdido. Del tema del oro tenía además graves problemas lumbares, y es que encima había cogido una enfermedad que es el Pian, que es una enfermedad infanciosa, que además va a la piel, a los cartílagos, a los huesos, etcétera. Con lo cual, dicen que, según las investigaciones, decían que el cloruro de mercurio, que es tóxico, que es el que estaba ahí en el barco, que es el que le había producido también esas lesiones cutáneas, y vamos, que es el que se utilizaba para tratar esas lesiones del Pian, y que le había provocado la insuficiencia renal. A ver, sea por A o por B, la cuestión es que... Tenía todas las papeletas. Tenía todas las papeletas, o sea... Sí, sí, sí. Pero sí que es curioso, y eso lo podemos ver luego cuando vayamos hablando de diferentes escritores, muchos de ellos, sobre todo los que sí que han abarcado ese tema de viajes, de aventuras, que lo han vivido, que básicamente yo creo que el leitmotiv de su vida era el carpe diem, es decir, el exprimir la vida en cada instante, y que bueno, pues... Y durar lo que se dure, y durar lo que se dure. Como ejemplo, pues está el caso de la bebida o de fumar, ¿no? Es decir, vale, pues yo aquí, vale, que tengo que dejar de beber, me da igual, yo sigo bebiendo, que en lugar de 20 años más vivo dos, pues me da igual, pero yo sigo bebiendo, ¿no? Entonces, es ese carpe diem. Voy a seguir tu filosofía, carpe diem, vamos a exprimir este programa todo lo posible, voy a seguir haciendo girar el carrusel literario. Venimos de dos hombres de armas tomar, nunca mejor dicho, Miguel, tú has elegido a dos mujeres como escritoras, novelistas norteamericanas que nos hicieron soñar, ¿por cuál empezarías? Pues mira, de todas las mujeres americanas que se pueden escoger, que son muchísimas, porque hay una gran tradición también de novelistas y de cuentistas americanas como puede ser pues Harper Lee o como puede ser Betty Smith, ¿no? Que escribió Un árbol crece en Brooklyn, que es una novela preciosa, como puede ser Flannery O'Connor, he traído a dos y voy a empezar hablando de Carson McCullers precisamente porque también era una gran aficionada a la botella. Vale, muy bien hilado. Y además, amiga, amiga, se vieron poco, pero se admiraron en la distancia y se acabaron siendo amigas de Karen Blixen, que no era una novelista americana, pero sí publicó en América sus memorias de África. Era D'Aresa, ¿no? D'Aresa. Efectivamente, pero lo tuvo que publicar en América con un pseudónimo de varón, claro, en inglés, y que también estuvo muy afectada por el mercurio, porque ella se cogió la sífilis también por culpa de su marido que era un poco golfo y acabó también tomando mercurio a palo seco, lo que le produjo unos problemas intestinales tremendos toda la vida y en los últimos años solo bebía líquido, ¿verdad? Solo se alimentaba con líquido. Entonces, Carson McCullers es una novelista fascinante, una novelista que además ha dejado una huella, creo, en la cultura americana importante a través del cine, por ejemplo. Hay varias versiones de sus novelas, quizá la mejor, la más interesante de ellas es la que hizo John Huston de Reflejos en un ojo dorado, que es una novela interesantísima. Y fue una mujer que también apuró la vida hasta el límite, murió muy joven, murió con 50 años y aunque no fue una gran viajera, sí fue una mujer que vivió sus emociones, digamos, y su experiencia diaria con mucha intensidad, ¿no? Ella era de la América sureña, ¿verdad? Es una de las grandes escritoras sureñas y se casó muy joven con James McCullers. Ella no se llamaba McCullers, cogió el apellido del marido y acabó viviendo en una comuna de artistas donde conoció, por ejemplo, al poeta Auden, a Truman Capote o conoció, o conoció, por ejemplo, a Benjamin Britten, al compositor británico, ¿verdad? Claro. Y entonces, ella, aunque se casó con, tuvo un acuerdo un poco raro con su marido porque ella quería acabar esta primera novela suya que se llama, tiene ese título precioso porque era muy buena titulando sus novelas, se llama El corazón es un cazador solitario y ella le prometió, le dijo, mira, yo escribo esta primera novela mientras tú trabajas y cuando yo acabemos y yo la publiqué, trabajo yo y tú te dedicas a tu novela porque él tenía también aspiraciones literarias y nunca sucedió así porque con la primera novela ella tenía veintipocos años, tuvo un éxito, veintitrés, veintitrés años tenía, una niña, ¿no? Y arrasó con su primera novela y yo la he escogido entre otras cosas porque me parece una de las grandes cantoras de la pequeña ciudad americana, ¿no? Esas ciudades provincianas, pequeñitas, unos personajes muy solitarios, muy marginales siempre, la balada del Café Triste, por ejemplo, y siempre con una prosa lírica muy intensa, muy desgarrada y luego, por supuesto, con estas relaciones siempre muy ambiguas porque ella aunque se casó era bisexual, su marido también, ambos tuvieron amantes del mismo sexo, ella se enamoró de varias mujeres a lo largo de su vida, amores siempre frustrados y acabó teniendo un final de vida muy tormentoso porque los problemas con el alcohol la llevaron a tener enfermedades, tuvo un ictus, una parálisis, la operaron y acabó muy malita pero siendo una novelista de grandísimo éxito. Sus obras principales están recogidas en un solo volumen en español que creo que se llama El aliento del cielo si no me equivoco que lo tengo por ahí y son esas novelas que hemos dicho Reflejos en un ojo dorado, La balada del café triste, El corazón es un cazador solitario y un montonazo de cuatro maravillosos. Reloj sin marecillas, la verdad que le gustaba poner títulos chocantes. Es verdad que la crítica no la ha querido tanto como a las otras pero que sigue siendo una novela muy interesante y es una escritora también de estas mujeres apasionadas por la vida que apuró todo lo que pudo su breve experiencia vital porque murió con 50 años justos y que nos ha dejado una prosa cargada de poesía con una gran sensibilidad hacia los marginados, hacia los proscritos, que trataba con un grandísimo cariño a los personajes que a mí es una cosa que me gusta mucho de los novelistas. Por ejemplo, me fascina de Galdós, ¿no? Como quiere entrañablemente a sus personajes. Pues a ella le pasaba lo mismo, ¿no? Y como es capaz, a veces con los silencios o con lo que no pasa, es capaz de transmitirnos sentimientos muy complejos y muy profundos. Entonces, la he escogido por eso. No sé si estarás de acuerdo. Me dejas lo primero. Miguel, me encanta que te gustan esas pequeñas ciudades norteamericanas y todo eso. El título de mi tesis, allá por el año 84, fue La pequeña comunidad en la novela norteamericana. O sea, me has dado, me has dado, claro, efectivamente. Sí, lo has escrito todo muy bien. Yo creo que tiene una, no sabes, que toda su leña, como dices. Mira, yo lo único, digamos, que puedo, si acaso, enriquecer. Lo que has mencionado es que entre el tema de su lesbianismo, que parece que lo fue, aunque efectivamente fue siempre muy rechazada, se comentó mucho que ella estaba enamorada de Catherine Ann Porter, otra escritora sureña fundamental como ella. Pero parece ser que no fue correspondida en ese momento. Pero ella estaba muy enamorada de Catherine Ann Porter y después, con quien sí parece ser, porque lo confesó ella, ella tuvo una historia amorosa con una stripper. Eso es. Creo que, creo es, tampoco soy capaz de, pues esto se ha situado de pronto, pero bueno, pero Carson McAleary es una de las, de las fundamentales y, como te decía, el escribir de The Heart, Son of the Hunter, el corazón es un cazador solitario. que también fue llevado al cine, no recuerdo, lo recordaré, mira antes, ahora he recordado el nombre que no me salía antes de las brigadas internacionales, Milton Wolf, Milton Wolf no hablaba nada bien de, no me habló nada bien de GMO, pues este, no recuerdo quién llevó, vosotros sois infinitamente más cinófilos y mejor informados que yo, pero el corazón es un cazador solitario, es un novelón y un peliculón, las dos cosas. Sí, sí, es de Robert Ellis Miller, es un año posterior. Efectivamente, es un año posterior a Reflejos en un ojo dorado que fue la primera novela versionada de ella, que es fantástica también, que cuenta una historia homosexual en una de estas ciudades de militares americanos, ¿no? Y me ha gustado mucho, Miguel, lo que has dicho porque es totalmente cierto, yo no lo había pensado yo, que mima a los personajes, que mima muchísimo a los personajes y sobre todo a los que son más débiles o que necesitan más, pero me parece, me parece, increíble, es la que yo, la que más recuerdo. Había una también que se llamaba Frankie y no sé qué, había otra que... Sí, Frankie y la boda. Frankie y la boda, efectivamente, Frankie y la boda, ¿verdad? Perdón por estos... Sí, sí, tampoco me olvidéis a Susan Sontag. No, ah, hombre, claro, claro. Lo que pasa es que es un poco, es un poco posterior a Susan Sontag, pero Susan... Sí, un poquito posterior, sí. Susan Sontag lo que tuvo fundamental fue toda la influencia que tiene Susan Sontag en el movimiento feminista. Sí, claro. Es más como ideóloga, intelectual, si se quiere, dentro de todo lo que ocurre entre el final de la tercera, en torno al tercer cuarto del siglo XX, no hace mucho que se murió, no recuerdo cuándo se murió Susan Sontag, pero creo que fue hace... No, no hace mucho, no hace mucho. Hace poco, creo recordar, pero sí, también yo recuerdo que a nosotros, cuando hacía yo la carrera, a nosotros Susan Sontag nos la daban, fíjate, como lo que tuvimos que leer fueron ensayos suyos, estoy intentando recordar con el famoso libro... Mientras tanto, recuerdo que Susan Sontag falleció en 2004. Eso es decir, ya sabía, ya sabía que... Bueno, pasa el tiempo, claro, dices 19 años, pero yo sabía que no era, que no era como... Siglo XXI. Y además creo que murió ya mayor, creo recordar. 71 años. No como Carlos Macaulés, perdón, ¿cuántos? 71. 71, bueno, no es mayor ni mucho menos, pero bueno, que no es Carlos Macaulés que fue a los 50 años también. Pero de nuevo, Miguel, me alucina, este perfil es muy similar a los dos anteriores, una persona torturada por su vida personal que la plasma en sus obras con esos problemas de alcoholismo que muere joven, hay un perfil... De hecho, ella también intentó suicidarse y luego su marido, cuando vivían en París, ellos pasaron una temporada en París, su marido le propuso un suicidio en pareja que ella rechazó, se volvió a Estados Unidos y él se quedó en París y fue cuando ya se separaron definitivamente. Pero ella tuvo un intento de suicidio también, sí, pensó, pensó, vamos, lo puso en práctica, no sé con qué, con cómo de serias eran sus intenciones. Convencida. Sí, sí, pero desde luego fue una mujer muy torturada. Es que sus últimos años fueron bastante calamitosos porque creo que tuvo varios ataques al corazón, tuvo un cáncer de mama, en fin, yo creo que ella también ya veía que su expectativa de vida no era demasiado larga y posiblemente pues intentar hacer ese tipo de suicidios colectivos muchas veces, ¿no? O en pareja, que eso, por cierto, ha habido varios escritores, ¿no? Como Estefan Speich, por ejemplo, cuando él se suicida en Brasil y lo hace con su pareja en aquel momento, ¿no? Y como otros escritores, o sea, aparte que es... Silvia Plath, Silvia Plath también. Silvia Plath. También se suicida una pena en una... Silvia Plath. Virginia Woolf en su momento también. Sí, sí. Hubo muchas escritoras, muchas poetisas de la época. Otra que estuvo en España. Y luego esta mujer, como diría José Antonio, es que tuvo una vida amorosa muy tormentosa porque con el marido las cosas no fueron bien, pero además ella estuvo enamorada, muy enamorada de varias mujeres que no le correspondían. Y entonces ella solo habló o confesó haberse... haber tenido una relación física con una bailarina de striptease que era también escritora que se llamaba Gypsy Rose Lee, pero fue la única que ella reconoció. Ella siempre confesó que las demás no le habían hecho caso a la pobre, sí. Bueno, pero esto no pasa antes con Annie Proust. Yo sabía que había tenido una relación... Yo no sabía si era prostituta o algo, perdón, pero si era de striptease. Con Annie Proust, que es la otra escritora que has traído, me imagino que su vida... Bueno, su vida empezando porque sigue viva, ¿no? Que yo sepa. Sí, no. Annie Proust... Es de las pocas que van a ser mencionadas hoy que sigue viva. Porque hasta ahora nos estamos cargando a todos. Sí, sí. Si no se suicidan ellos. Annie Proust está viva y es otra historia. Vive tranquilita por lo que parece, sí. ¿Pero por qué? ¿Por qué la has seleccionado? Bueno, la he elegido porque de la gran prosa americana es una de las grandes... Creo que es una de las actuales representantes, ¿no? Además es un caso muy particular. Pero con Brumbach Mountain, que fue cuando ella salta la fama con Brumbach Mountain. Claro. Annie Proust me gusta mucho por diferentes cosas. La primera de ellas porque empieza a escribir o empieza a ser conocida por su escritura bastante mayor. Y enseguida gana el Pulitzer y gana varios premios importantes y se coloca, digamos, en el panteón de los grandes escritores vivos americanos. Y segundo, porque es una mujer, igual que decíamos que Carson McCullers atiende a ese mundo de la pequeña ciudad americana, que por buscarle una relación, aunque sea distante, luego pone también en sus novelas Stephen King, ¿no? En otro registro, ¿no? De esas pequeñas ciudades americanas. Carson, perdón, Annie Proust es una gran... Es una gran rapsoda, es una gran cantora de la... De la... De la... De la... De la América rural, en particular de Wyoming, donde ella vive varios años, ¿no? Ella nace en Connecticut, pero se va a vivir a Wyoming unos años y se fascina por Wyoming y escribe tres libros de cuentos maravillosos sobre Wyoming y entre ellos está Brockham Mountain, que la era famosa por la película de Ang Lee, ¿verdad? La película. Que es la historia de dos vaqueros que... Que se suben a la montaña a cuidar de las ovejas y tienen una relación homosexual. Uno de ellos, claramente homosexual, que busca parejas constantes y otro, pues un vaquerito que está... Que está divorciado y que jamás en la vida se le ha pasado por la cabeza acostarse con un tío, pero en esas circunstancias pues le pasa aquello, ¿no? La novela... La película es estupenda, la novela es más bonita todavía y cómo describe ese ambiente de los grandes ranchos es fascinante. Por cierto, que es una cosa que me llamó mucho la atención leyéndola, que es que Wyoming está llena de descendientes de vascos que se iban a pastorear a las montañas de Wyoming porque por lo visto... En Wyoming y Nevada, en los dos sitios y también en Nevada. De hecho, en Nevada hay una fiesta de los... Hay un autor muy famoso, era el Lux, que era de origen vasco. Sí, sí, hay muchísimos en Wyoming en los dos sitios. Es una cosa fascinante. Esos tienen una película, ¿eh? Esos tienen una película. O sea, esos los mandaban al monte y los dejaban meses en el monte. Sí. Entonces, cuando iban a verles una vez al mes para ir a las comidas de esto y les llevaban incluso mujeres, o sea, llevaban una mujer para que el vasco en cuestión... Vasco o Navarro, ¿no? Pero también yo soy de Navarra y del Bastán también sé que fueron muchos para allí, ¿no? Y les llevaban incluso a las mujeres porque se los dejaban pero solos durante meses. Pero bueno, esto es del... Es muy curioso, hay un documental sobre los vascos que dirige Orson Welles, no sé si lo habéis visto, está por YouTube, y hay un momento que Orson Welles se queda absolutamente sorprendido de que uno de los vascos con su boina en un pequeñísimo pueblo... Chapela, chapela. Perdonen ustedes, se pone a hablar inglés perfectamente. Y entonces Orson Welles le dice, pero oiga usted, ¿de dónde sacas inglés? Y dice, no, es que he vivido un montón de años de inmigrante en Estados Unidos y he sido pues leñador, pastor, he conducido un camión y ahora me he vuelto aquí a retirarme, ¿no? O sea, que es verdad que la migración vasca tiene mucha presencia en esos estados de pastoreo de Estados Unidos y eso que cuentas es justamente el argumento de Brother One Mountain, de estos dos muchachos que se suben a la montaña durante meses y de vez en cuando van con una burrita y les llevan comida y allí se pasan el invierno, ¿no? Y luego ella ha escrito, lo último que ha escrito que me conste o que yo me haya leído es una novela de hace poco quizá del 2016 o que se llama El Bosque Infinito en español que es uno de esos intentos de hacer la gran novela americana, ¿verdad? Que es una de estas obsesiones de los escritores americanos que es una saga familiar bueno, en realidad son dos familias de emigrantes desde el siglo XVII que llegan al norte de Estados Unidos y se dedican a esquilmar los montes americanos, los grandes bosques americanos y como los descendientes de esas familias uno de ellos tiene una familia tiene éxito la otra va decayendo digamos socialmente y acaba pues incluso relacionando mezclándose con indios con indígenas y acaban teniendo hijos mestizos y como esas dos familias se van relacionando a lo largo de los siglos es una auténtica joya el que no se la haya leído que vaya corriendo a comprarla es una de estas novelas Río infinita de no sé mil páginas o novecientas páginas que para el verano es perfecta para el verano entero para el verano entero claro desde junio para el verano de profesor me vas a perdonar de profesor claro de junio a septiembre tiene otra que se llama Atando Cabos que me parece que también han hecho películas Atando Cabos una película estupenda efectivamente una película de un divorciado divorciado no un viudo que sea un pequeño pueblo del noroeste de Estados Unidos y un pequeño pueblo de pescadores y es una novela preciosa también y es muy bonita la película el protagonista es Kevin Spacey si no me equivoco y la verdad es que merece la pena verla pero la novela es estupenda yo reseñé esa novela para el cultural tengo suerte cuando saca algo Bruce me lo mandan a mí soy el reseñista de Bruce en el cultural siempre ha parecido una autora increíble sus relatos me parecen maravillosos los relatos son lo mejor de ella es que tiene que está al borde siempre del realismo mágico tiene siempre estos momentos recuerdo uno de los relatos de una la hija de un granjero que viven en medio de un rancho en medio de la nada ella no conoce a nadie excepto a su padre y acaba y claro cuando te lo cuentan dices esto no puede ser un cuento de verdad acaba enamorándose de un tractor abandonado que hay en el patio de atrás de la casa de un tractor abandonado os puedo asegurar que te hiela la sangre el relato es decir una profundidad una capacidad de que tú empatices con esa persona que evidentemente está perdiendo la cabeza por la soledad que se está enamorando de un cacharro estropeado y oxidado rodeado de hierbajos y la entiendes y dices pero bueno como es posible que esta mujer con este planteamiento tan cogido con alfileres me haga un cuento tan genial es que tiene mucho romanticismo así las hiervecillas alrededor del tractor efectivamente efectivamente aquí en España te hacen una canción si le pintas amarillo pues mira no recuerdo si era amarillo el tractor pero no me extrañaría ahora que lo dices pues historias curiosas vidas curiosas las que estamos comentando recuerdo que hemos hablado de Jack London de Hemingway de Proust de McCullers pero si no pregunto por el siguiente nombre en un programa de novelistas norteamericanos que nos hicieron soñar creo que me tiráis el programa a la cara porque creo que su vida también dio muchas vueltas José Antonio creo que con el dinero no se llevaba muy bien o no lo manejó bien tiene una circunstancia curiosa de vida y muerte bueno en fin podemos hablar de muchas cosas sobre Mark Twain porque si alguien nos ha hecho soñar se arruinó con una tipografía que ganó muchísimo dinero y se metió en todos los negocios que se metía se arruinaba pero sobre todo estoy muy al final de esos días acabo de agarrar muchísimo dinero la gran obra de Mark Twain es Hacker de Rifin que no es una obra juvenil como una obra de aventuras y todo eso pero es la profundidad que tiene Hacker de Rifin bueno ya lo decía Jimmy Boy que era la gran novela norteamericana que ahí es donde nacía la novela norteamericana pero el con quien gana dinero es con Thompson con quien el que le reportan y después en todos los negocios que se metía se arruinaban ¿no? el bueno de Twain y sobre todo era una tipografía era algo de una imprenta o algo así y entonces pues se invirtió muchísimo dinero pero nada más terminar la empresa esa salió algo más moderno y todo lo que había todo lo que había hecho pues se arruinó efectivamente y la suya si no me equivoco fue una vocación relativamente tardía ¿no? sus primeros años no tuvieron mucho que ver con la escritura a ver él iba un poco buscando buscándose la vida por ahí no sabía muy bien qué hacer le pasó un poco lo mismo que a Jack London que casi llega de forma accidental a la literatura porque al principio lo bueno de Mark Twain tiene la famosa medida porque él navegó otro autor que escribe sus experiencias parece que hemos buscado todos parece que hemos buscado todos los autores de los que estamos hablando rigiéndose por el mismo por el mismo patrón ¿no? a ver si llegamos ya a Simov y todos estos como decía lo de Mark Twain viene de él estuvo de piloto en los barcos que surcaban en el Mississippi y entonces claro pues tenía que en el Mississippi pues los los bajíos y los bancos de arena y todo esto pues eran movibles no había que ser muy diestro para navegar por ahí entonces pues siempre iba uno cuando había habido tormentas o movimientos de agua o había crecido el río pues tenía que ir entonces pues iba cantando el que iba en la proa del barco pues eso entonces una con unas varas y todo esto pues decía la profundidad que tenían para que después el piloto o el capitán supiera por dónde tenía que ir y entonces la marca 2 era una marca de profundidad era Mark Twain claro las dos brazas las dos brazas que era para que no embarrancaran ¿no? para que pudieran navegar seguramente con seguridad y de ahí es de donde toma el nombre y después todo eso pues será Vidal Kipi por supuesto Zuckerberg Riffin etcétera pero lo que a él le da el dinero es Tom Sawyer y él empieza porque hay una una novela que un escrito que él escribe pronto que es en español recuerdo que lo titularon Pasando Fatiga que era Rolling It en inglés y creo que y eso bueno no es que no es tan no es un autor tan adulto como otros que comienza a escribir ya pues en la en la madurez pero no era ningún no era ningún jovenzano y empieza a escribir un poco bueno también él se va también va a probar el suerte con con su hermano a California con el oro también era un poco aventurero ¿no? y efectivamente ganó muchísimo dinero sobre todo en en conferencias porque en Estados Unidos cobraba como como Pou Pou también ganaba el dinero en las conferencias Pou se lo bebía y al final muere arruinado ¿no? pero en Mark Twain todos los negocios que emprendía y no fue el único este que he dicho de la era una libroterapia era algo que tenía que ver con la impresión ¿no? entonces se arruinó entonces se arruinó todo lo que ganaba por sus libros por sus derechos de autor y por las conferencias después se montaba un negocio y se arruinaba José Antonio este ambiente del Mississippi me recuerda también la cabaña del Tío Tom de Harry Bicklestone de Harry Bicklestone efectivamente porque es que crecimos con esas novelas de alguna manera ¿no? sí son de las novelas mira en el siglo XIX el teatro norteamericano surge fundamentalmente el auténtico el genio no teatro norteamericano surge en el siglo XX con O'Neill ¿no? hay alguna obra anterior pero bueno podemos hablar de un entonces en el siglo XIX lo que hacían era lo que hacían era adaptar novelas o bien traer obras de teatro inglesas para representarse en Estados Unidos el ejemplo más claro es precisamente en Fidelberg Riffin cuando el rey y el duque esos dos pícaros están representando obras de Shakespeare que cogen una cosa de uno o de otra de todas las horas y entonces hay un patiburrí muy bien pues la obra más representada en el siglo XIX en Estados Unidos fue precisamente la adaptación de Harriet Bickerstow de La cabaña del teatro efectivamente adaptan la novela para el teatro y esa es la novela que más se ha representado a lo largo del siglo XIX en los Estados Unidos obviamente en todos los estados del norte pues imagínate con toda la guerra de secesión el tema de la esclavitud y todo esto y efectivamente los dos están incidiendo tanto Mark Twain como Bickerstow están incidiendo en el asunto de la esclavitud que es el el gran tema que tienen los americanos pendientes desde su desde su independencia y su constitución porque fue un problema en la constitución y Madison que era muy listo que es el verdadero artífice de la constitución norteamericana pues el tipo era muy listo y vio que era mejor no tocar el tema de la esclavitud en la constitución por lo que pudiera ocurrir porque probablemente si hubieran quedado sin constitución no lo hubieran aprobado y entonces ese tema que está pendiente se refleja como muy bien dices en esas horas aunque bueno de Mark Twain Hackelberg-Riffin sí que comienza es posterior y en Estados Unidos ya han tenido lugar la guerra pero está reflejando todo ese momento esa sociedad que tiene el pecado original de la esclavitud y cómo lo van a solventar también fue una novela de propósito ya que la has citado desde luego popularísima no solo la obra de teatro sino también popularísima con esta niña estoy intentando recortar el nombre de la niña en la cabaña del tío Tom que va a la cabaña de este esclavo negro y ese esclavo bueno mientras os acordáis voy gestionando manos que tengo varias todos quieren hablar de Mark Twain David y luego Jesús bueno a ver era apuntar dos cosas yo me imagino que además este tema Jesús también lo conoce porque dentro de lo que es el mundillo digamos de la investigación Mark Twain y sobre todo el que es de los sueños premonitorios Mark Twain tiene mucho que ver sobre todo con lo que es la muerte de su hermano él cuando está en el él cuando era aprendiz de piloto en el en el Pensilvania que era el nombre del barco ahí en el vapor que recorría el Mississippi pues bueno su hermano Henry también trabajaba él estaba en el mismo barco como administrativo y tal entonces hay un momento en el que Mark Twain es decir Sam que es que es el verdadero nombre Sam Clemens bueno pues en aquella época todavía era Sam Clemens pues resulta que bueno él tiene una discusión con el jefe del barco y tal y va a otro barco de la de la misma compañía pero él en esos días tiene un sueño premonitorio sueña que bueno pues el barco el Pensilvania pues como que se va a ir a pique que tiene un bueno pues que pasa algo en el barco y que él ve un ataúd metálico apoyado sobre dos sillas y dentro de él de ese ataúd ve a su hermano con un ramillete de flores blancas y una con una rosa roja en medio ahí en el pecho entonces unos días más tarde cuando cuando él vuelve al barco Sam bueno pues eso tuvo esa discusión trasladó al otro barco y cuando Sam llega a la ciudad en una ciudad donde confluyen ambos barcos entonces él se entera de que el Pensilvania había explotado frente a las costas de Memphis y que habían fallecido 150 personas Henry su hermano todavía estaba vivo pero estaba con unas muy graves quemaduras entonces al cabo de seis días con todas las noches él estuvo con su hermano pero entonces un día estaba se quedó totalmente dormido ya del agotamiento y cuando despertó vio que su hermano ya no estaba ahí lo habían retirado de la habitación y se fue a buscarlo entonces lo encontró tal como él lo había visto en el sueño entonces Henry él estaba en un ataúd apoyado en dos sillas y faltaba el detalle el detalle de las flores bueno pues mientras él Sam estaba mirando él estaba ahí perplejo mirando a su hermano difunto vio como una señora ya mayor entraba en la habitación con un ramillete de flores blancas y una rosa roja en el centro y lo dejó sobre el cuerpo de su hermano y se fue entonces la visión que había tenido Sam Mark Twain pues se produjo se cumplió con todos los detalles eso es algo impresionante de hecho eso hizo que se interesara tanto por la parapsicología que fue uno de los primeros miembros de la de la sociedad para la investigación psíquica en 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 Estados Unidos no él de hecho se sintió culpable para el resto de su vida por la discusión que había tenido porque incluso él pensaba que tenía que haber sido él y no su hermano el que el que había tenido bueno había muerto y había tenido en definitiva el accidente dentro del barco eso por una parte pero por otra parte dentro de todos esos temas viajeros hay un un libro que a mí me llama mucho la atención porque estamos hablando de grandes viajeros en definitiva fijaros desde todos todos estos han sido viajeros y Mark Twain tuvo la suerte de que en el año 1867 se hizo bueno pues lo que es la primera gran excursión desde Estados Unidos a Europa para decir como por decirlo de una manera la excursión turística lo que era un viaje a Tierra Santa a Egipto a Crimea a Grecia y a una serie de lugares entonces esta excursión como la llamaron a él a Mark Twain se la patrocinó un periódico para que bueno que era el diario de Alta California sobre el que él escribía ese viaje entonces ese libro esas notas que él fue mandando y que luego amplió se convirtió en la guía para viajeros inocentes que él tiene yo me he leído gran parte del libro me parece curiosísimo como él cuenta porque no es un libro de viajes tal cual sino él cuenta en primera persona y además el primer viaje que se hacían ellos por ejemplo no contemplaban lo que podían ser los cambios de la moneda un detalle tan curioso que a todos nosotros lógicamente cuando viajamos pues ya pensamos en ello nos vuelve locos entonces uno de los primeros detalles es cuando ellos llegan ya cruzado el charco que llegan por la zona de Madeira y tal o sea se encuentran con que con que de repente pues les piden unas cantidades asombrosas de monedas y dicen esto es la ruina no puede ser que para una comida o para una botella de vino vayamos a pagar ese precio y ¿cuál es la sorpresa? cuando después de decir esto es un robo de montar el pollo él lo cuenta en el libro todos los viajeros de repente hacen el traslado de la moneda a los dólares y resulta que era un precio nimio o sea con lo cual aparte de ahí se empiezan a dar cuenta y todas estas cosas él las va contando en este en este libro de viajes esa guía para viajeros inocentes que que es curiosísimo y que vamos merece la pena tenerla en cuenta como uno de esos primeros libros de viajes de lo que fue de Estados Unidos a la Europa clásica ¿no? Jesús bueno de hecho él hizo un viaje todavía hizo un viaje todavía mucho más largo recuerda la de un yankee a la corte del rey es lo que te iba a decir que hizo un viaje más largo que fue hasta la corte del rey Arturo o sea que está considerada la primera nos estamos leyendo el pensamiento la primera ocronía estamos hablando de una época de 1880 donde no existía la ciencia ficción pero bueno se podía considerar como el primer intento de ese subgénero de la ciencia ficción o de la ciencia de la anticipación donde ni más ni menos que un yankee de su época pues llega hasta la corte del rey Arturo y por cierto que se ha hecho película también es una de las novelas más divertidas más irónicas que tiene Mark Twain que como sabéis a mí también me fascina pero ya no solo por lo que se ha comentado aquí en fin por la multitud de trabajos y de oficios que él desempeñó como reportero minero piloto navegante en el río Mississippi como no y también como impresor y bueno como bien decía José Antonio fruto de eso se fue arruinando paulatinamente por eso porque también le gustaba vivir bien pero bueno dos cosillas que quería traer a colación estamos hablando de su faceta de viajero su faceta de bombiván y también su faceta de novelista pero es que también tuvo una faceta de inventor él le interesaba muchísimo la ciencia hasta el punto de que fue muy amigo de Nikola Tesla tiene algunas anécdotas muy graciosas con Nikola Tesla pero bueno como su faceta de inventor que es menos conocida él patentó como mínimo tres inventos patentó una especie de tirantes unos tirantes que era una especie de mejora con correas ajustables y desmontables en la ropa él hizo también un juego un juego sobre anécdotas históricas es decir un juego de cultura general para aprender un poco de historia y también un libro de fotografías adhesivas que realmente fue lo que le dio dinero las otras dos cosas no le dieron demasiado dinero pero es muy llamativo comentarlo un poco en ese aspecto y luego bueno y aparte ya sabéis que él era como bien decía David muy amante de esa parsicología que todavía no se llamaba como tal y sobre todo a raíz de la premonición de la muerte de uno de sus hermanos pero pero y esto es un poco también dato que se le añade a esa precognición a esa especie de adivinación del futuro hay una anécdota que luego se convirtió en realidad él sabe sabéis nace en 1835 que dirá bueno y qué que naciera en 1835 pero entonces pasaba el cometa Halley y qué pasaba el cometa Halley y él lo dijo más de una vez pero lo dijo hay testimonios y hay también relatos en prensa donde él dice bueno yo he nacido con el cometa Halley y me iré cuando cuando regrese el cometa Halley el cometa Halley como sabéis tiene una periodicidad más o menos de unos 74 años qué curioso que cuando vuelva a pasar el cometa Halley en 1910 efectivamente la palma murió eso es el el dicho de oca a oca pues de Halley a Halley ahí tiro porque me toca por cierto hay una foto preciosa en la que aparecen Tesla y Mark Twain y está Mark Twain haciendo un experimento eléctrico ¿verdad? hasta Tesla había una cosa y cuentan cuentan dicen los rumores que se pasó de tiempo con el oscilador este que tenía entre las manos y que le dio se tuvo que ir corriendo al baño vamos en medio del experimento le dijo a Tesla ya tienes el baño que esto y entonces Tesla sí que sabía que las vibraciones eléctricas producían estos efectos secundarios se lo pasó muy bien riéndose de él porque eran íntimos amigos al padecer padecía de estreñimiento gracias al experimento este que tuvo con la máquina osciladora de Tesla se le quitó el estreñimiento y se le pusieron los pelos todos así como el cuarto de baño ni te cuento como lo dejó pues escobuleros viene bien este momento para poner un poquito de música si alguien tiene que ir al baño ahora le puedes dar a pausa y volvemos en nada en 20 segundos bueno espero que ya hayamos vuelto todos de las visitas al baño quien la haya hecho quien no no ha tenido más que seguir escuchando y aquí estamos de vuelta Juan Ignacio tú has propuesto tres nombres tú elegirás sobre cuál quieres hablar pero tengo que reconocer que uno de ellos me ha sorprendido porque creo no tanto porque no le conozcamos sino porque a lo mejor la faceta de novelista a lo mejor me corriges no es quizá la más conocida te estoy hablando de Leonard Cohen bueno Leonard Cohen aparte de todos los libros de poemas de canciones que hizo se metió en el terreno de la novela autobiográfica con dos piezas fundamentales una la leí hace muchísimos años y me impactó muchísimo que es mi juego favorito o el juego favorito que es una novela en la que por decirlo vamos lo resumiré rápidamente el juego favorito consistía en que es una novela muy erótica muy de de anticipaciones como la de Schalinger como el guardián sobre el centeno de crecimiento de encontrar la sexualidad de todo y termina la novela con el juego favorito y el juego favorito consiste en que los amiguetes cuando ha nevado salen al patio y se tiran sobre la nieve y procuran dejar esa huella sobre la nieve y ese era el juego favorito de Leonard Cohen son las dos únicas novelas que escribió esta y y otra de la que no recuerdo el nombre pero Leonard Cohen ya sabéis que tiene una obra importante fue el primero príncipe de Asturias por cierto sí pero por su faceta de cantante no por su faceta de novelista y como poeta es lo más conocido y de poeta y tal y de hecho pues yo he cantado muchas canciones de Leonard Cohen a lo largo de mi vida que aquí vas a decir que habías cantado con Leonard Cohen no con Leonard Cohen no pero la verdad es que hemos sido simultáneos durante muchísimos años él murió lógicamente porque era mucho mayor que yo tú le has ganado pero yo le he seguido mucho porque desde que sacó Susanne hasta prácticamente que ha sacado Aleluya le he seguido prácticamente toda su trayectoria a mí me gusta me gusta pero escucha con dos novelas no creo que Leonard Cohen sea tu novelista norteamericano favorito habrá algún nombre por encima mi novelista norteamericano favorito es el que me hizo pasar las delicias de niñez más importantes que es muy poquito conocido muy poquito conocido porque este hombre es de principios del 19 finales del perdón de principios del 20 finales del 19 que es James Oliver Curbuth muy poquito conocido prácticamente nadie sabe quién fue James Oliver Curbuth excepto él fue sobre todo se le conoce por periodista se le conoce por periodista pero él hace una serie de relatos en un momento dado él deja el periodismo y se dedica a la escritura y entonces crea una serie de personajes que son absolutamente maravillosos por ejemplo el personaje de Kazan el perro lobo o The Force Hunters los cazadores perdón de Wolf Hunters los cazadores de lobos los cazadores de oro él era vamos a ver para entender un poquito el papel de James Oliver Curbuth hay que entender que era descendiente de una princesa india y él conocía muy bien todo lo que se llama el wilderness canadiense o sea los grandes desiertos las grandes soledades canadienses y gracias a esto pues tiene un conocimiento fundamental muy parecido al de Jack London de lo que es la vida en aquellos bosques con la nieve prácticamente sempiterra de alguna forma y James Curbuth es muy conocido fundamentalmente por una pieza que se llama The Crimin Skin que pasó al cine ahora si os sonará por el oso que la filmó Jan Jack Sanó ¿lo recordáis? sí, sí hombre eso lo recuerdo perfectamente esa obra claro y esa era yo conocía porque fue uno de los grandes él vive a comienzos bueno vive él su actividad periodística la tiene a comienzos del siglo XX sí, sí pero yo al nombre lo relaciono con el periodismo pero el oso si no sabía yo que la película del oso es de los 90 me parece o algo así sí, bueno en origen se llama The Crimin Skin se refiere a un Grimlin lógicamente a un oso de estos gigantescos que hay en Canadá y esta es la que la que lleva Jan Jack Sanó al cine bueno me encanta ver este programa aprendo aprendo siempre cosas con vosotros pues si aprendes tú siempre aprendo cosas con vosotros para mí la historia lo de Terro y el servicio Jesús que os hais todos para mí pero vamos para mí la historia fascinante lo miraré lo miraré sí, mira para mí la historia más fascinante de Kurt Wood es Los Buscadores de Oro de Golf Hunters que es por un despiste por un plano porque creen que ha habido un asesinato porque tal un plano que está equivocado creen que ha muerto un tal John Ball que ha encontrado una mina de oro en medio del Canadá y entonces resulta que van buscando esa mina de oro pero no esperan que cuando lleguen a la cueva donde está la mina de oro se encuentran a John Ball completamente loco es una novela preciosa además que es una serie de aventuras porque hay el rastro de una princesa india Nekigami se llama la princesa india bueno es una cosa verdaderamente fascinante esa novela yo la verdad es que lo pasé muy bien cuando la leí de pequeño se lo nota enamorado de Curvo es un poco como nuestro marcial de la Fuente Estefanía pero a la americana bueno Kazan Perro Lobo y Bari hijo de Kazan que era la segunda parte tuvieron mucho éxito en España en la España de la posguerra se editaron literatura infantil y juvenil y yo lo recuerdo porque mis abuelos mi abuela era devota de la novela entonces mi abuela gallega llegó a tener un zorrito al que llamó Bari precisamente por el hijo de Kazan y es verdad que son dos novelas maravillosas estoy de acuerdo con Maese es un escritor estupendo pero muy poco conocido la verdad es que muy poco conocido pero a partir de hoy a partir de hoy ya vamos va a ser un bestseller auténtico le ha puesto el mapa ya una cosilla porque antes mencionaba Maese a Leonard Cohen y es verdad que no le conocemos por su faceta de novelista y la multitud de premios que ha ganado es más por su faceta de poeta y por su faceta de cantante pero no sé que nos extraña de que en Estados Unidos se otorguen también premios a cantantes que fueron novelistas y aquí José Antonio te quiero preguntar ¿qué te pareció cuando a Voz de Lila le dieron el premio Nobel de Literatura en el año 2016 que todos nos quedamos ojipláticos desde que ha dicho Juan Ignacio lo de Leonard Cohen me ha venido a la mente ¿quién era mejor novelista? ¿Leonard Cohen o Voz de Lila? a mí me pareció no sé yo creo que ahí está muy bien pero bueno yo creo que son cosas estas que hace la academia pues para que se hable como una especie de sacudida provocando reacciones porque bueno yo no me parece muy bien es decir la lírica de Bob Dylan candado pues es es una maravilla ¿no? sus letras pero claro pero yo creo que la poesía es otra cosa y respeto a quien no tengo nada que decir contra la contra la poesía de Dylan dicho que sea de paso pero mira que no fue a recoger el premio ¿recueréis? que no fue a recoger el premio efectivamente pero mira hay un cantante que también se metió a novelista pero por casualidad por contar su historia de alguna manera que es James Everett Hugh Everett era hijo de Hugh Everett y escribe una historia autobiográfica que se llama cosas que debieran conocer nuestros nietos y tal este es el cantante de un grupo que se llama Eels ¿eh? hombre sí claro y de repente le dio pues por escribir la historia de su vida que es una biografía más que una novela pero bueno está muy bien a mí me encantó las artes se tocan son tangentes entre sí y bueno ¿por qué no? reconocer como escritores a los músicos ya no me meto en lo del nobel ya no me meto en eso porque para polémicas ya tenemos bastante y solo tenemos dos horas de programa lo recuerdo recuerdo David que tú tenías dos nombres en tu libreta bueno bueno que dan para escóbula cada uno de ellos exactamente la verdad es que sí la verdad es que sí y además propongo desde aquí que precisamente Ray Bradbury requiere una escóbula pero ya por todo lo que significa por todo lo que significa no solo por lo que escribió sino por lo que se produjo por todos por las series de televisión por las películas y porque también para explicar que yo lo voy a hacer de una manera muy somera que hay especialistas que conocen el tema muchísimo más que yo tanto José Antonio como Miguel pero Ray Bradbury fue un no tuvo la pluma de la que estamos hablando de otros grandes escritores como puede ser Hemingway Scott Fitzgerald hay un montón de gente que tenía dentro de los autores norteamericanos una pluma mejor pero al igual que ocurre por ejemplo con Stephen King pues es gente de la cual se ha llegado mucho a la gente hay grandes autores que apenas han sido leídos grandes plumas y en cambio te encuentras otros que bueno pues su manera de escribir es correcta es buena pero sobre todo lo que sí que consiguen hacer es el título de este programa es decir hacer soñar y eso si nos vamos desde en cara a Lampoe que fue digamos el primero por decir una manera de esa saga al que también podíamos haber nombrado de hecho antes no porque también falleció con 40 años bueno ya le dedicamos un programa sí 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 exactamente y se ha llevado lo suyo pero pero nos lo hemos cargado también hoy sí bueno hombre con 40 años pobre falleció pero sí que como iniciador de esa saga de hablando de un tipo de literatura que parece como que está como que es tocada o es mencionada siempre como un hermano menor esa novela esa ciencia ficción esa novela de anticipación etcétera etcétera que parece como que siempre tiene que estar en un segundo lugar respecto a las grandes obras literarias y de de Ray Bradbury bueno para mí hay varias cosas a destacar por una parte que fue un escritor que se hizo a sí mismo él era vamos no tenía prácticamente dinero y lo que se dedicó es a leer 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 casi como quien dice o sea vivía dentro de una biblioteca porque él no tenía dinero para para comprar libros no entonces a partir de ahí de hecho él hizo lo que podría considerarse como los estudios básicos pero él no pudo hizo el bachillerato pero él no pudo acceder a la universidad y entonces él lo que se iba a la biblioteca como fue el caso en su momento cuando escribió su primera bueno la novela más conocida bueno sí posiblemente la más conocida suya que es Fahrenheit 451 que es esa temperatura a la que arde David no lo dudes o sea es una autoridad que con esa novela ya ha pasado a la historia independientemente de crónicas marcianas pero y el hombre ilustrado que también está muy bien pero con Fahrenheit 451 hay sobre todo se han hecho versiones televisivas hay una doble una doble lectura que de hecho para mí con la última película que se ha hecho el director ni la ha olido es decir lo único que parece como que es lo de quemar libros porque los libros la lectura de los libros da que pensar y pensar es malo para el ser humano dentro de ese tipo de novela bueno pues que ya hemos tocado en el programa pero hay otra crítica que también se ve por ejemplo en crónicas marcianas en crónicas marcianas lo que hace es bueno coge Marte a pesar de por ejemplo de que en el momento en el que él escribe todas estas todos estos relatos porque crónicas marcianas es una serie de cuentos unidos por un hilo no ese hilo conductores que en la tierra bueno pues nos estamos yendo a pique y que hay que irse a vivir a Marte y a partir de ahí con todo todo lo que ocurre allí con los marcianos con el tipo de vida que intentamos el ser humano intenta llevar lo que es la vida de la tierra allí etcétera etcétera es decir hay esa doble lectura con un con un Marte que es un Marte a pesar como decía de los avances científicos él no utiliza nada de eso es un Marte pues como como es el Marte tipo John Carter donde se puede respirar donde es otro tipo de de vida y que las aventuras espaciales él no escribe por ejemplo a pesar de estar hablando de Marte él no escribe de aventuras espaciales él lo que escribe de de los desafíos del propio hombre de la forma de pensar de la forma de ser y de cómo de cómo es la naturaleza realmente la naturaleza humana para mí son hombre tanto sus dos o tres obras fundamentales Fahrenheit crónicas marcianas y y la otra que ahora se me ha ido el del bueno no recuerdo ahora se me ha ido el nombre del de ese vamos el hombre ilustrado exactamente gracias Miguel pues son grandes grandes obras todavía a día de hoy por descubrir sobre todo por por los lectores más jóvenes que pienso que bueno pues que deberían incluir ese tipo de lecturas más allá de de pensar que es sólo una ciencia ficción no hay luego hay otras cosas que son muy curiosas de de Ray Bradbury que son todos esos consejos que él por ejemplo decía que para un escritor nobel no tiene que empezar a probar a escribir una novela sino sencillamente que se dedique a escribir cuentos cortos un cuento corto cada semana y así a lo largo del año tendrá 52 cuentos cortos y que bueno mal sería que alguno de esos 52 no fuera un buen cuento un buen relato hay una serie de cosas a mí me parece un personaje excepcional tanto un humanista un humanista igual que también lo han sido otros luego posteriormente también Isaac Asimov que además prácticamente compartieron nacieron prácticamente a la par y vivieron a lo largo de todo el siglo XX pero me parece que son grandes personajes todavía por descubrir me sorprende bueno me sorprende no pero quiero someter a la reflexión de los dos profesores del programa José Antonio y Miguel lo que ha dicho David de que es un autor Bradbury a descubrir sobre todo por los más jóvenes ¿estáis de acuerdo? sí puede ser yo estaba pensando en lo que has dicho porque claro yo recuerdo sobre todo durante la época de la transición Bradbury y sobre todo Fahrenheit 451 era una de las obras de obligada lectura como era Walden 2 de Skinner ¿os acuerdan de Walden 2 de Skinner? es lo que Juan Ignacio seguro que sí digo por la edad no por la edad es más joven que nosotros pero recuerdo en la época de la universidad de la transición y era como hombre si no leías Skinner no eras universitario y si no leías Fahrenheit 451 de Bradbury tampoco eran como las dos las dos obras lectura un segundo David yo recuerdo la película porque has hablado de una yo recuerdo la película que hizo Truffaut pero ha habido otra versión en el 2018 o algo así la versión de Truffaut es eso merece otro criterio desde luego sobre todo para una novela como es Fahrenheit 451 que por cierto la escribió antes decía en una biblioteca él la escribió en los bajos en los sótanos de la biblioteca de la Universidad de California de UCLA y la escribió con una máquina de escribir alquilada lo escribía por las noches y el libro lo escribió en nueve días en nueve días escribió ese libro o sea parecido a Kerouac ¿no? On the Road que también lo escribió parecido de una tirada el famoso rollo de Kerouac también fueron nueve días o ocho días sí 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 no sé lo que opinas José Antonio pero a mí la mejor novela de Kerouac es Ángeles de Desolación ah sí 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 que Marcos Carrasco nos ha dejado un audio sobre Kerouac y Tarma Pase también lo tenéis en la Extrobús Miguel sí no yo estoy estoy muy de acuerdo con David vamos yo les leo cuentos de Bradbury yo leo mucho en clase en la ESO niños de cuarto de la ESO tercero de la ESO y les leo cuentos pues por ejemplo alguno de Roaldal de adultos ya y Bradbury lo leo Bradbury el hombre ilustrado es un conjunto de cuentos muy bonito porque es un hombre tatuado pero los tatuajes van cambiando y van contando historias y cada uno de los cuentos es una historia que cuenta los tatuajes del hombre ilustrado y hay alguno de ellos que quizás esté un poco pasado pues bueno de lenguaje o de conceptos pero hay otros que funcionan muy bien y a los niños les gustan uno de ellos en particular además es que claro tiene una visión del futuro fantástica no recuerdo el título pero es unos niños que tienen una habitación de juegos digital que se transforma en aquello que tú deseas y ellos están obsesionados con la sabana y los leones y las jirafas y entonces acaban metiendo a su padre dentro de la habitación de juegos para que se lo coman los leones y lo asesinan y entonces eso a los niños les fascina claro porque en el fondo todos tienen ese pequeño sueño a veces de que mi padre me molesta ojalá lo pudiera meter en un rincón y que no me diera la lata más y entonces les encanta y se ríen un montón con esa risa cruel que tienen a veces los niños y sí que les gusta mucho Bradbury es un autor fácil ligero su prosa es muy ligera pero tiene unas ideas fabulosas y hace pensar mucho y como dice David lo de menos es que transcurra en Marte por ejemplo las crónicas marcianas el rigor científico es nulo lo que importa pero no le importa lo hace a propósito lo fundamental es qué pasa si el ser humano en contacto con esa última frontera con una civilización nueva cómo reacciona a la soledad al amor a la muerte pues a las grandes incógnitas y lo hace siempre con una elegancia a mí me gusta mucho la prosa de Bradbury me parece un autor fascinante además fíjate perdón un momentín voy a leer una cosa porque es en una de de las obras cuando un padre llega a Marte con los hijos el padre le explica la situación y les dice la vida en la tierra nunca fue nada bueno la ciencia se nos adelantó demasiado con demasiada rapidez y la gente se extravió en una maraña mecánica dedicándose como niños a cosas bonitas artefactos helicópteros cohetes dando importancia a lo que no tenía importancia preocupándose por las máquinas más que por el modo de dominar las máquinas las guerras crecieron y crecieron y por último acabaron con la tierra por eso han callado las radios por eso hemos huido eso fijaros que que más da que sea Marte como leído por David no 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 da igual que más da que sea Marte como que sea irse a la isla de Madeira o sea da igual es huir de algo que que el trasfondo es decir a ver los relatos tienen tienen un contenido bárbaro ¿no? Juanito José Antonio me gustaría que comentáramos algo sobre el santuario que ya sabes que es de William Faulkner sí señor con los Zappen es decir Faulkner es también otro personaje Faulkner no tiene nada que ver lo primero como personaje con todos los bueno también problemas con el alcohol lo único que tiene no tiene nada que ver pero también de nuevo problemas con el alcohol igual deberíamos cambiar el título del programa borrachos 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 y reventos ¿no? algo así sí Faulkner no tiene nada que aparte de de pertenecer al mismo momento por ejemplo que bueno es un poco posterior a Jack London pero sí que es contemporáneo de 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 Hemingway también es contemporáneo de John Steinberg pero no tiene mucho que ver con ellos y entonces en Santuario ese miedo la familia Sarpen en el sur el miedo a que le incendien recuerdas el granero y como fundamentalmente es muy interesante es que hemos hablado de tantas obras que ya lo tengo pero he establecido el paralelismo con algo que habéis citado antes de otra obra en este caso lo llamativo es como la llegada de un extraño distorsiona a la comunidad la llegada de un extraño a esa comunidad a Jok Napataufa ese universo narrativo que crea Fogner como lo va a distorsionar todo y es otro tipo de literatura es una literatura, por ejemplo está muy local, muy localista muy centrada en lo que es tendría que ver, creo que Miguel ha sido la de Casa Macalas y Annie Proles también has dicho Aníbalos con todo Montana cuando estabas hablando de los ranchos continuamente aparecen los ranchos una y otra vez en sus novelas aquí en este caso también restringe todo su mundo a un espacio muy concreto que es la zona de Mississippi concretamente de Jefferson y bueno pues ahí crea ese microcosmos en la cual es el único y exclusivo dueño como dicen no sé si en el santuario donde lo dicen precisamente no recuerdo ahora cuál es pero al principio cuando habla de Jok Napataufa dice yo soy el único y exclusivo dueño de todo esto entonces su literatura lo primero como personaje pues es bastante más aburrido de que no ha tenido más allá del alcohol no ha tenido esa vida que tuvieron los autores de los que hemos hablado hoy pero lo que logra Faulkner con su literatura reflejando ese microcosmos sureño y la relación que existe entre los distintos en ese ese mundo tan constreñido que nos que nos plantea pues es una maravilla yo creo que es el probablemente desde luego en la primera mitad del siglo XX el gran escritor a mí me gusta a mí me gusta más me gusta más Hemingway porque es un autor que a mí me gusta mucho porque es mucho más dinámico más no se tiene otra cosa pero yo cuando analizo literatura con mis estudiantes en clase a través de Faulkner pues yo Faulkner es fundamental como es también otro autor que a mí porque oye pues cada uno nos gusta una cosa si nos gustan y dices ¿por qué te gusta? pues me gusta otros que no te gustan y no te gustan que yo me van a tratar de anatema y desde luego que recomiendo a quien esté escuchando este programa que lo lea Henry James pero a mí Henry James me aburre mucho yo tenía un profesor de literatura que decía las personas a los que nos gusta la literatura hablaba de norteamericana no nos dividimos entre los que le gusta a Twain y los que le gusta a James ¿no? es un que me resulta mucho más aburrido que Mark Twain pero pero es un autor fundamental yo estuve en una una cosa muy rápida en el año en el año creo que era en el año a finales de los 80 principios de los 90 yo estuve de profesor visitante en Harvard dos años ¿no? y entonces pero antes había estado me invitaban a ir a la Madison Room que es una cosa para bueno pues de gente que ellos consideran que bueno que iban a ser profesores prometedores conmigo se se equivocaron pero me invitaban y entonces era cuando empezaban los ordenadores y dije pues voy a ver voy a ver a traer porque yo recuerdo empezaba yo ya era doctor estaba en la universidad había sacado mi titularía jovencito y todo esto estaba en mis primeros pasos y uno de los problemas que teníamos era cuando venía alguien había que dirigirte y eso todo esto ¿cómo encontrabas la bibliografía? algo que ahora tardamos 10 segundos pues antes podían llevarte 10 meses y pues llegamos a ordenadores yo en Harvard que tenía y entonces entró y me salía todo lo que tenía el autor norteamericano sobre el que más se había escrito era Henry James no era ni Melville no era ni Twain no era Henry era Henry James con diferencia además era el autor norteamericano estoy hablando de finales de los 80 principios de los 90 que fue cuando fui allí pero bueno perdóname yo te quería hacer una pregunta te quería hacer una pregunta relacionada con este proceso del que acabas de hablar en tu labor como analista como crítico como editor también corrígeme si me equivoco tú participaste en una edición española en la edición española de cuentos de la Alhambra de Washington Irving por quien te quiero preguntar yo creo que eso es yo creo que eso es si no es lo que más orgulloso me siento sí que está ahí ¿cómo es de importante a la hora de editar de traducir de traer una obra a nuestro lenguaje y conocer al autor? tiene su historia porque si alguien ahora ya no lo hago pero entonces cuando me invitaban cuando me invitaban era lo cuento entre amigos que estaba yo tenía muy buenos amigos de la Universidad de Granada y me invitaron a dar cursos de doctorado y pues algo que hacía yo lo confieso ahora y perdonad mi entraba a cualquier librería y decía una edición de los cuentos de la Alhambra y tal entonces pues me sacaban las que tenía cuentas y me decían no sé cuál coger y me decían siempre la mejor es esta y entonces me daban la mía que es la de Granada y decía vale ya me lo voy a pensar entonces ya salía henchido de mí mismo salía ya lleno de mí mismo y decía joder bueno creo que si no si no estoy equivocado creo que en la colección Letras Universales es la edición que más reimpresiones ha tenido va por si encuentro algo así estoy especialmente orgulloso por lo siguiente y además esto es interesante disculpad la falsa modestia tanto vosotros como los oyentes disculpad mi falsa modestia pero yo me encontré y esa la hice en Harvard ese trabajo lo hice lo hice en Harvard porque todas y si alguien coge dos ediciones de los cuentos de la Alhambra coge por ejemplo la mía de Cáter y cualquier otra anterior dice anda pero son distintos aquí qué es lo que ocurre entonces lo que ocurre es que Washington Irving escribe los cuentos de la Alhambra ¿de acuerdo? lo publica primero en Inglaterra y después lo publica en Estados Unidos y con el paso del tiempo en 1841 pues él no está muy contento con la edición de cuentos de la Alhambra y lo rehace por completo o sea quita algunos algunos capítulos otros los junta añade unos nuevos y entonces pues cambia de hecho incluso le llega a cambiar el título dice que ya no se va a llamar los cuentos de la Alhambra sino que va a llamarse de Alhambra la Alhambra ¿no? que luego porque en España toda la vida se había estado utilizando la primera versión inglesa de los cuentos de la Alhambra que hizo Martín pero no la edición Putnam se llama la edición Putnam porque fue ese editor James Putnam quien hizo esa edición en la que Washington se decide a alterar sustancialmente no son dos tonterías no, no altera esto y entonces la edición que yo saco para Cátedra es precisamente la que Washington Irving revisa y dice esta es la definitiva que yo de hecho incluso con Cátedra quiero cambiarle el título y que se titule únicamente de Alhambra la Alhambra que es como lo titula Martín pero en Cátedra me dijeron que no, que no que la gente está acostumbrada a los cuentos de la Alhambra y que si le cambiábamos el título pues que no que no se iba a vender has hecho bien has hecho bien en no cambiarlo porque como Alhambra hay muchísimos más libros y además queda despersonalizado los cuentos de la Alhambra ya están asociados a Washington Irving entonces en la editorial me dijeron que no, que no que te cambié el título nada de nada y entonces es una edición que estoy pues muy orgulloso la verdad muy orgulloso porque bueno creo que es si tal vez si tengo alguna contribución a la literatura o a la filología inglesa pues puede ser esa el haber por primera vez hasta los años 80 o sea 150 años después o prácticamente 150 años que por primera vez se publica en España los cuentos de la Alhambra en la edición que hizo que fijó Washington Irving y te hice yo tengo esa edición y es una maravilla desde luego enhorabuena José Antonio establezco por ejemplo esa edición establezco una comparativa Jesús que tú lo has visto entre los primeros capítulos y qué es lo que hace digo pues las torres de Comares pues elimina parte que utiliza después para esto y fue yo me lo pasé muy bien me lo pasé muy bien muy bien trabajando y ese trabajo se hizo prácticamente entero en Harvard en Wiener me dieron tenía una oficinita ahí en Wiener que es la gran biblioteca la segunda biblioteca más grande de Estados Unidos después de después de la del Congreso y allí me pedí horas y la voz como un gran es que editando editando esa obra oye que hablamos de Washington Irving y su vinculación a España antes hablábamos de Hemingway también esa vinculación que tuvo en España en fin las numerosas veces que vino aquí y que muchas de sus novelas están ambientadas en España en el caso de Washington Irving es evidente los cuentos de la Alhambra y además que estamos hablando de 17 años viajando por distintas partes del mundo y en España pues bueno le fascinó muchísimo no solo la Alhambra no solo las leyendas que se contaban en Granada sino muchísimas facetas de hecho él fue muy amigo de Fernán Caballero él fue muy amigo por ejemplo de María José de Larra cuéntanos un poco esa peripecia en España cómo la vivió él bueno él viene él viene a España a traducir una obra de Leandro no recuerdo que era él viene a traducir a una obra que hay escrito sobre Don Quijote entonces él viene viene a España un poco porque no tenía nada que hacer a Washington Irving los dos países que le gustaban él viaja mucho a Europa y viaja mucho por Europa y los dos países que verdaderamente le fascinaban eran Inglaterra y sobre todo Alemania toda la colección de Brackenbridge Hall que es una colección de cuentos pero no viene como embajador a España sí, sí, sí no, después después de eso la segunda vez la segunda de la primera no la segunda vez que ya es alguien famoso sí que viene ya como embajador pero la primera no la primera viene simplemente hace una traducción y está por aquí España le fascina coincide con las guerras carlistas tiene unas descripciones cuando le tocan todo el tema de la guerra carlista y la definición que tienen los españoles le gusta mucho el teatro va mucho a ver teatro los toros también ve algo de toros pero no es tanto como el teatro pero el teatro va prácticamente casi todos los días que puede ir al teatro va al teatro la segunda vez que viene como embajador pues ya vive de maravilla no tiene nada que ver con la primera la primera es el famoso viaje que va porque realmente el tiempo que pasa en Alhambra es precisamente lo que has dicho tú y él va a Cádiz a ver a Cecilia a Fernán Caballero a Cecilia Voltefaber y entonces cuando para en Alhambra le cuenta esas historias y es hablando con Cecilia Voltefaber con quien comienza a tomar visión más o menos de esa posibilidad de escribir España le fascina mucho después tiene otra obra también sobre España que creo que es Mahoma y sus sucesores pero ya él él era un bombiván ya en Estados Unidos desde antes un grupo con Kierke Polding y todos estos que vivían muy bien se hacía llamarlos una cosa que era The Knickerbocker School y eran unos cuantos este el que el que creó ay de la coleta de David Croquet una preguntita José Antonio que va a parecer un poco extraña a nuestros oyentes pero pero que hay mucha relación por ejemplo estamos hablando de Washington Irving vamos a tener en la cabeza en nuestra memoria que tiene que ver tres personajes que te voy a te voy a citar con Washington Irving Santa Claus el equipo de baloncesto de los Knicks y Batman los asociaría de alguna manera la segunda me la sé porque ya la habéis dicho la de los Knicks la de los Knicks está claro los Knicks son los Knickerbockers exactamente pues de ahí viene lo sabías tú eso Frank que eres un gran aficionado sí no no pero es que además ha salido la palabra a ver Knickerbocker era el pantalón que llevaban los holandeses que es en ese momento que estaban por ahí me imagino que los bueno me he dicho los Knicks sí lo de Santa Claus es porque parece ser que en una de sus obras historias de Nueva York le da un poco ese aspecto en fin Bonachón y Gord Bonachón efectivamente sí y la otra es la de Batman por lo de Gotham lo de Gotham City cuando cuando él habla de Nueva York en esta en estas historias de Nueva York porque ellos se reúnen en lo que actualmente mira en lo que es Wall Street se llama Wall Street porque ahí tenía una pared que era la pared que delimitaba la ciudad de Nueva York y entonces él se junta también con estos amigos la primera obra que escriben la van a titular Salmagundi es como una especie de gazpacho de sopa que hacían ellos en el que bueno pues eran bastante machistas se reían mucho de las chicas se hablaban de mujeres esto y lo otro y se publicaba se publicaba se publicó serialmente en unos folletos que se habían hecho todos estos todo este grupo más famoso desde luego era él estaba también este Kirk E. Wolding y después estaba también un primo había cuatro o cinco y se corrían unas juergas increíbles y el lugar donde se reunían estaba muy cerca de Wall Street y se dice que es el lugar también donde está ahora cerca de Penn Station y todo esto pero vaya porque él menciona en fin a lo que es Manhattan lo que es Nueva York la menciona como la ciudad gótica Gotham City y de ahí luego en el cómic de Bachman se basa directamente claro claro sí 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 a él le encanta el goticismo a él le encanta el goticismo mira tuvo él él tiene una bueno no fue exactamente Mark Twain del que hemos hablado antes huía de todo lo que fuera el romanticismo de hecho Mark Twain tiene problemas con James Finn Moore Cooper el del último mohicano y aunque es un escritor realista de hecho Mark Twain es un escritor realista por excelencia Miguel lo que hablabas creo que ha sido estoy seguro que ha sido tú Miguel el que ha hablado del Pensilvania que es el barco del Mississippi y todo eso Mark Twain le daba mucha importancia a los barcos y entonces si recordáis el pasaje en las aventuras de Huckleberry Finn cuando van navegando hay un barco que está hundido que ahí va a encontrar Jim el cadáver del padre de Huck le dice no entres al barco esto y el otro porque no le dice que está su padre muerto no, no entres porque el nombre de ese barco el nombre que Mark Twain le da a ese barco es Walter Scott con todo el simbolismo que tiene el barco hundido el romanticismo o siendo que él era íntimo amigo de ser Walter Scott y lo reconoce incluso como su como su maestro en cierta forma pero lo que dices del gótico efectivamente no ya es que me pides no, no, no era un poco porque parece que eran tres cosas totalmente distintas en fin y como muy muy distantes de Washington Irving como ya como era Batman en fin como son el equipo de baluncesto de los niños de Nueva York como es Santa Claus pues de alguna forma estaban relacionados con este sí, sí, sí lo primero me lo sabía lo de Batman no había caído no, pero bueno la verdad es que Washington Irving yo creo que habría que también con reivindicarle por toda su faceta él vivió bastante bastante más hasta los 76 años ¿tú le encajarías dentro de esa corriente del romanticismo como habitualmente se le asocia? sí sí hay la literatura norteamericana antes hablaba del teatro que comienza a comienzos del 20 digamos que la literatura norteamericana ella de cierta enjundia comienza en el 19 y entonces es muy llamativo como los dos los primeros representantes de lo que va a ser la literatura norteamericana van a ser que son contemporáneos como he dicho James Fenimore Cooper y Washington Irving y es muy llamativo como cada uno de ellos adopta un camino literario adopta una versión literaria singular Fenimore Cooper se dedica fundamentalmente a escribir sobre Estados Unidos a dar a conocer lo que son los Estados Unidos con todas esas praderas que vemos en el último monicano que forma parte de una serie que se llama The Leather Stalking Tales son cinco novelas las que tienen como protagonistas a nativos americanos y como refleja por ejemplo la película de Daniel Day-Lewis está muy bien reflejado todo lo que son los paisajes que Cooper quiere reflejar y la otra vertiente es precisamente la de Washington Irving que se va a escribir es un poco muy parecido a Heming que lo hemos mencionado antes Hemingway solo tiene una novela norteamericana que es Havan Hapno el resto todo pasa en África o en Italia o en España o en el Caribe o sea a Washington Irving le pasa lo mismo sus novelas fuera de estos relatos que hemos comentado y de sus relatos más famosos de Ripan Winkle pero por lo general él se viene a Europa a escribir sobre Inglaterra o sobre Brackenrich en Alemania o en el caso de España en los cuentos de Atlanta hemos hablado de dos premios nobeles de literatura que era William Faulkner sería Hemingway pero nos falta un tercer premio Nobel del que tú has escrito una biografía que sé que también le tienes una querencia especial que es John Steinbeck escribir en el edificio ese libro escribí es probablemente Steinbeck que es un es un autor que tiene tiene muy buena prensa en Europa especialmente buena prensa en España sin embargo en Estados Unidos no es no es tan reconocido como es en Europa o en España yo siempre he tenido mi mentor a quien admiraba a quien quien me rió de la mano llevándome a las mejores universidades etcétera pues era un crítico de estos grandes Harvard Profensos que se llamaba Harry Levy entonces cuando me decía que estaba escribiendo sobre sobre John Steinbeck y que me gustaba y que lo leía que escribía todo eso me decía que por qué perdía el tiempo con autores menores me decía cuando empezaba yo tenía veinticocos años veinticol, siete, veintiocho no pierdas el tiempo con autores métete con con Wagner en la vida bueno parece que no es poco has visto la película parece que no es poco si te metes con Faulkner bueno te corren a gorrazos ahí a mí somos muy de Faulkner esa película y después que le sale Lolita que después le empieza a salir Lolita y me hago no y plagiar a Faulkner vamos es delito de esa majestad es que Faulkner Faulkner se hace dormir ¿no? y se queda y dice oye que Faulkner te ha pasado tío te ha pasado y después dice tengo un problema estoy vuelto a la crisis y me está saliendo no ha dado el ardor perdón ha dado el ardor es la que es de Nabucod también claro me está saliendo ha dado el ardor un película hombre un película bueno con John Steinbeck estaríamos hablando de otro corresponsal de guerra también dentro de esa faceta que hablábamos de Hemingway sí sí Steinbeck quiso involucrarse más en la guerra él lo que escribió más fue más que también tuvo bueno en Estados Unidos que casi todos tienen tiene una de esa faceta periodística que no se tiene en España como otra cosa también casi todos los autores de todos los que hemos hablado hoy todos los autores que hemos hablado hoy han escrito relatos todos sin embargo cuando uno coge la biografía o la bibliografía me da igual con él o sin él y de cualquier otro español ve que muy pocos han publicado relatos breves muy pocos han publicado cuentos y entonces Steinbeck tiene entre la que yo conozco mucho y leí mucha crítica de John Steinbeck que buscaran de críticos por ejemplo la obra que por ejemplo pues Isto Fiden al este del Edén pues hay quienes piensan una cosa y otras otras que bueno e incluso aunque es muy reconocida las uvas del aira por supuesto a mí me parece un novelón pero por ejemplo lo que es la obra más apreciada y más valorada unánimemente por la crítica a los Peter Lisca por ejemplo que es uno de los grandes especialistas el poni rojo el poni rojo ¿recordáis el poni rojo? The Red Pony esa novela es Jody este chico que le regala a su padre un poni entonces pues eso pues se pone el poni enfermo y entonces pues él está preocupado y el padre no le da importancia bueno ya se pondrá bien esto y al final pues el poni muere ¿sabes? que es sobre la ilusión y otra que también es muy valorada es la de ay no se me ha ido el título es esta el que encuentra a la perla la perla este 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 indio que está en el que está en el mar de Cortés y que encuentra la gran perla más grande de todas las perlas y entonces pues va a venderla a los a los a los tratantes de perlas ahí en su pueblo y entonces es tan grande y todos están todos pero todos menosprecian esa perla y dice ah esto no vale para nada esto no es tan grande que no se ve para nada cuando todos la quieren entonces él decide coge a su mujer Juana ya te dejo mira este me está saliendo coge a su mujer Juana y a su hijo Coyotito que se llama entonces los dos van a México a vender la perla para que les paguen bien pero los van a atacar y va a morir por el tema de la perla y al final al final va al mar y devuelve devuelve la perla al mar son los obras entonces John Steinbeck es mucho más valorado aquí yo creo que tiene esas obras que después tiene todo el momento de esa literatura social estoy pensando una novela que bueno seguro que vais a decir que buena la película la de la de Gary Sinise y John Malkovich de ratones y hombres buenísima la novela una novelita es casi una novela y la película es una a mí es un autor que me gusta mucho que ahora pues ya no es tan tan conocido también tal vez lo que no tenga lo que no tenga Steinbeck David es una obra como Fahrenheit 451 porque yo creo que esa obra sí que siempre tendrá sus lectores sin embargo con John Steinbeck yo no veo que tenga ni tan siquiera las uvas de la ira tan popularizada con la novela o al este del Edén con James Dean a propósito al este del Edén toma Steinbeck quería hacer de al este del Edén la gran epopeya de lo que fue su familia su gran novela y a mí me gusta particularmente me gusta la novela pero bueno pero fue muy criticado y la película de James Dean se basa en un tercio más o menos de lo que es la novela o sea no refleja refleja una parte muy sesgada y muy concreta de la novela y es los problemas que tiene el hijo con su padre y con su hermano por eso a mí me parece una novela muy interesante pues yo creo José Antonio que del listado que hemos lanzado al inicio del programa nos hemos portado bastante bien esto es raro en la escóbula o sea quiere decir que lo ha resumido de manera francamente admirable hemos hablado voy a repasar toda la lista de Mark Twain de Washington Irving de Jack London de Hemingway ahora de Steinbeck hemos hablado de Proulx de McCullers hemos hablado de James Oliver Curwood de Leonard Cohen hemos hablado de Ray Bradbury y se nos han quedado un par de nombres en el tintero tres con el que Marcos Carrasco nos propone que recuerdo que es Jack Kerouac y la generación Beat también se nos han quedado fuera Stephen King del cual quería hablar Juan Ignacio Cuesta e Isaac Asimov pero escobuleros os animo a que escuchéis la extróbula porque no nos vamos a quedar con ganas de más ni nosotros ni vosotros si queréis más programa vais a la extróbula y si queréis el cuento de Miguel Salas en un minuto lo tenéis bueno yo espero escobuleros que os haya gustado esta tertulia literaria y vamos a cerrarla con algo original porque está muy bien leer pero tenemos el talento literario de Miguel Salas a disposición de los escobuleros que siempre nos sorprende y que yo espero y confío y Miguel que lo vuelvas a hacer en referencia a los escritores también sí bueno no no va a ser tan cortito como ese famoso cuento de Hemingway que dicen que es el más corto del mundo que solo tiene seis palabras y que por cierto es terrible que dice for sale baby shoes never worn en venta zapatos de bebé nunca usados el cuento más corto él ganó una apuesta con este cuento aterrador el mío va a ser cortito pero no tanto era el de Monterroso cuando despertó el de un usar no seguía allí es el de un usar más fácil el inglés y este relato ¿qué título lleva? este relato no podía llevar otro título que novela pero esto tiene que ver con lo que decías tú antes del ímpetu y las ansias que tiene la gente de escribir la gran novela americana sí está esta obsesión esta obsesión de escribir la gran novela americana esa novela que encierre toda la vida de América que refleje toda su realidad en su plena complejidad y siempre siempre está esta lucha de los escritores por llegar a conseguirlo y habla precisamente de una escritora que por fin lo consigue vamos a escucharlo Sarah Vance albergaba la misma ambición que todos los escritores estadounidenses escribir la gran novela americana aquella que desplegara como en un inmenso y perfecto fresco el alma del país Walt Whitman lo había conseguido ya pero la poesía era un género bien distinto en prosa existían decenas de logros soberbios más no definitivos ninguno que hubiera conseguido reflejar todas las facetas de la infinitamente poliédrica realidad americana Vance ganadora del Pulitzer del National Book Award y eterna candidata al Nobel se sentía muy cerca de lograrlo la obra que tenía entre manos era lo mejor que había escrito y estaba a pocos días de terminarla en ella estaba América al completo de norte a sur de este a oeste desde sus orígenes a su futuro e inevitable colapso plena paradójica soberbia y humilde a un tiempo para conseguirlo había tenido que condensar el lenguaje como ningún otro autor antes que ella la pureza de sus frases la radical ausencia de adorno el peso perfecto de cada palabra daban a sus ideas una tensión emocionante insuperable terrorífica a veces su novela era un arco en su punto máximo de tensión un poderoso muelle comprimido antes de empujar el mundo entero con su energía acumulada Vance había planificado cada detalle para que nada pudiera resistirse a esa energía y consiguió su objetivo en el momento de escribir la última palabra de su obra un chasquido siniestro resonó de frontera a frontera de océano su novela respondía con tanta precisión a la esencia de América que al desplegarse la hizo implosionar los 50 estados se derrumbaron sobre sí mismo en un perfecto colapso simultáneo nadie supo explicarse el origen de la catástrofe ni los analistas políticos ni los científicos fueron capaces de comprender que entre los escombros de la que había sido la nación más poderosa del mundo los personajes de la mejor novela de la historia danzaban como fantasmas cuidado con lo que deseas que igual se cumple la gran novela americana y la última y la última claro no puede ser eso es como hay un cuento precioso de este autor de la casa de los siete tejados ahora no me ha salido el nombre de Hawthorne de este hombre que tiene una mujer casi perfecta pero la mujer tiene una verruguita la verruga de Black Veil se titula es maravilloso es maravilloso de Black Veil porque ella va siempre con el velo negro por la verruga y él intenta limpiarla con todas las cantidades de líquidos que encuentra y al final el día que consigue quitarle el último rastro de verruga la mujer fallece muere efectivamente lo perfecto ese es el relato es el relato fascinante lo perfecto siempre lleva al colapso inevitablemente yo vivo con miedo José Antonio de que algún día toda la sabiduría del mundo y la historia colapse porque salga la escúbula perfecta será difícil pero hoy se ha acercado bastante he aprendido un montón y he disfrutado conociendo a los novelistas que os han hecho disfrutar en este carrusel literario así que José Antonio muchísimas gracias por acompañarnos yo el que tiene palabras de agradecimiento siempre que estoy aquí es que me encuentro tan bien con amigos me encuentro tan desinhibido que incluso hay momentos que olvido que Dios te lo paga escuchar pues miles y miles y miles de personas porque me hacéis me hacéis sentir muy bien me imagino que a todo el mundo que viene pues se siente exactamente igual es un verdaderamente un reto intelectual igual quien está escuchando y dice ah pues más o menos ya sabíamos que te iba a hablar no o sea esto es lanzarte a la capa al ruedo te tirar una capa y dices ahora te va a salir el toro a ver cómo te manejas con él no y es así o sea entonces claro el esfuerzo intelectual que es necesario para estar en este programa pues a mí me resulta un reto muy agradable o sea no sé pues me resulta me resulta muy agradable y después pues la verdad que tenéis un nivelazo pues David o Juan Ignacio yo Miguel es la primera vez que coincidimos en el que tuvimos en el programa y ha sido una auténtica escucharte claro ya te he escuchado pero ha sido una auténtica delicia de Miguel que es mi maestro y tú Frank entonces eres un perfecto director de pista con toda esta canalla que tienes aquí hacer lo que se puede perfecto director de pista con todo eso te lo agradezco muchísimo y te agradecemos de verdad que me invitéis a vuestro programa y yo siempre encantado habrá más veces habrá más veces José Antonio porque me gusta mucho muchas gracias de verdad un abrazo muy grande José Antonio un abrazo pues habíamos empezado flojitos Miguel pero creo que hemos acabado bien arriba nos lo hemos pasado bien en esta escola yo bomba pero a ver mañana con qué voz le leo yo a mis alumnos los cuentos porque me he quedado sin ella llévatela de David vale si me la presta lo mismo no se la devuelvo pero te hace falta tu voz mañana David la necesitas mucho bueno yo siempre ya sabes quien trabaja con la voz también se nota pero está muy bien y además si Ray Bradbury decía igual que muchos de estos autores de los que hemos hablado decían que escribir en una celebración leer entonces qué es qué es por Dios qué es que si la voz de David no está disponible te dejamos la de Juan Ignacio ¿no? tú tienes la necesitas mañana Juaní pues la voy a necesitar porque el libro que tengo ahora mismo en mis manos y me estoy leyendo no tiene nada que ver con todo lo que hemos dicho hoy es la construcción del personaje de Konstantin Stanislavski entonces no tiene absolutamente nada que ver era uno de los directores de teatro más importantes el inventor del método del famoso método que pasa a Estados Unidos por cierto me he imaginado Jesús a Juan Ignacio leyendo en voz alta evidentemente habla de teatro pero interpretación pero leyendo en voz alta emocionado con lo que tiene desde luego además Juan Ignacio se emociona mucho cuando entra en el papel es verdad que a veces nos pone la piel de gallina por eso por la emoción que le pone a todo lo que hace sea leer sea escribir o sea hacer un programa de radio hemos estado hablando no solo de de literatura de grandes escritores de grandes novelistas que nos han hecho soñar sino también de algunos que dan consejos para escribir porque yo creo que tan bueno es leer como ponerse también a esa faceta de escribir hemos hablado de que Stephen King daba una serie de consejos acordaros que también Mark Twain daba consejos a los aspirantes que querían escribir un relato o una novela y él decía dentro de esos consejos que escribir era muy fácil lo único que tenéis que hacer es tachar las palabras incorrectas y por otra parte Hemingway sabes que escribió un decálogo para el perfecto escritor también y ese decálogo me llamó mucho la atención porque tres de los principios de su decálogo se pueden aplicar para la vida corriente y común no solo para para la vida del escritor uno de esos principios del decálogo de Hemingway decía permanece enamorado fíjate que bonito permanece enamorado entiendo que de la vida el otro era mézclate estrechamente con la vida y un tercero fijaros tres de diez el tercero decía sigue el impulso de tu corazón yo creo que eso es lo importante para cualquier lector para cualquier escritor para cualquier viajero y muchos de los que hemos citado aquí reunían esas tres circunstancias y por eso por eso nos han hecho soñar y por eso sus obras son tan apetecidas pues los consejos que yo os puedo dar escobuleros es que nos sigáis en facebook en twitter y en instagram arroba escobuleros y que busquéis la extróbula en nuestro canal de iVoox y que en siete días estéis estemos todos de vuelta en una nueva edición de la escóbula de la brújula hasta la semana que viene chao la brújula la brújula la brújula la brújula la brújula la brújula Gracias por ver el video.